Hoy nos toca hablar de la Blanquita de SEGA, nos toca hablar de Dreamcast. O por lo menos de la última Blanquita de SEGA, porque no es la única consola blanca de SEGA. Bueno, pero es la más conocida. Tenemos la costumbre de llamarla la Blanquita, pero no es la única, porque la Saturno en Japón era blanca y la primera, la SG-1000, era blanca también. Pero es la más conocida, por lo menos aquí en Occidente. Bueno, pues ahí en la que votáis tenis vosotros en la encuesta, era de esperar, o sea, ya era la única de SEGA que quedaba, pues, hombre, podríamos hacer de SEGA 1000, pero no la tenemos. De momento. Si podemos conseguirla y la hacemos. Pero de momento de SEGA era la que quedaba, y como votáis en más salas de SEGA, pues nada, pues ya a partir de ahora serán de otras, ¿no? Supongo que sí, porque ya es que no queda. No nos lo inventemos. No nos lo repitamos. Hay saluditos, ¿no? Sí, de hecho lo tengo que mirar, lo tengo por aquí apuntado. A ver. Tengo nada que me muevo. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde he puesto yo esto? Como veis, se lo tiene todo perfectamente organizado antes del vídeo. ¿Dónde está? Bueno, pues voy yo contando cosillas mientras. Eh, le teníais ganas, lo sabéis, le teníais ganas que tiramos el vídeo de Dreamcast, porque la gente la quiere mucho, es una consola bastante querida por la gente, incluso por la gente que ni siquiera la tuvo o no la ha tenido nunca. Ah, sí. Y, bueno, pues aquí lo tenéis ya por fin. ¿Ya lo has encontrado? He encontrado donde los tengo metidos. Entonces no. Pero bueno, mientras así sigue ahí buscando en sus archivos, pues eso, aquí la tenemos. Y bueno, en el caso de las mías, eso de blanquita, pues va bien amarillita, no porque me han amarillado todas. Las tres que tengo están amarillas y cada vez están más amarillas. De hecho, no he querido sacar la mía que compré en su día, porque es color plátano ya directamente, plátano oscuro. Es decir, está completamente amarillenta. Esta está muy blanca comparada con la mía de siempre. Ya lo tengo. Y bueno. Pero luego explicaremos qué pasa con el amarillo. Dale. Tengo algunos saludos, que de hecho no sé si alguno lo he repetido, porque me pierdo un poco. Pero bueno, saludos. Dice, buenas, Asherra K, soy de Córdoba y me llamo Ricardo, más conocido en la red como Riken Trevitz. Me parece un canal genial y os sigo desde hace mucho. Quizás vuestro canal sea mi favorito del tema videojuegos por la cercanía que transmitís y tal. A veces estoy de acuerdo con ustedes y otras veces, pues, lo estoy menos, pero eso es lo normal. Me haría ilusión que me saludarais cuando habléis de drinkas o de seca en general. Y de Shenmue en particular. Me parece que este ya no he leído. Bueno, bueno, es de drinkas, así que vale. Es mi favorito y espero que algún día hable de él. Un saludo así y no cambiéis cuando os venga la avalancha de suscripción, que realmente os merecéis. Me parece que sí, que este sí lo he leído. Ya hablaremos de todas formas. No me suena, pero vamos, yo hablaremos en profundidad de Shenmue. Haremos algún vídeo en concreto de él. A ver si va sabiéndose más cosas del 3 mientras. A ver. Y el otro dice... Hola, Rekarías, soy Miguel. Y encontré un vídeo vuestro hace 4 o 5 meses. Y desde entonces los veo uno detrás de otro. Me parecen muy interesantes. Algunos los guardo en mi disco duro. Sobre todo por los relacionados con una videoconsola en concreto. Me podéis saludar en cualquier vídeo relacionado con Sega. Me parecéis muy cercanos y espontáneos. Ver un vídeo vuestro es como quedar con unos amigos a pasar la tarde. Saludos. Pues saludo a todos, aunque os haya repetido o no haya repetido. Os haya saludado o no haya saludado. Saludos a todo el mundo, a toda la humanidad del planeta Tierra y de fuera parte del extranjero, de otros planetas también. Eso. Pues bueno. ¿Qué? ¿Quieres empezar tú contando tu vida con Dreamcast? Es que mi vida con Dreamcast es muy triste. Pues eso es lo que tienes que contar. Empieza. Es uno de mis grandes errores en mi vida. Que es no comprarme la Dreamcast. Una persona inteligente. Cuando aquella época yo tenía mi Nintendo 64. Era una fanática de Pokémon, aunque también me gustaba Sega. Pero estaba cegada completamente con los Pokémon y tenía mi Nintendo 64. Y ahorré para comprarme una Game Boy Advance en salida. Entonces cuando fui a comprar la Game Boy Advance me dijo el dependiente de la tienda. Mira, tenemos la Game Boy Advance, pero nada más que tenemos un juego. Pero tenemos esta otra consola que vale lo mismo y tiene un montón de juegos y seguro que te gusta un montón. Se llama Dreamcast. Y yo la conocía, pero dije, no, no, es que no me diga Game Boy Advance. Y cogí la Game Boy Advance. Y te sirvió de mucho, ¿no? Una mierda. Básicamente. No porque Game Boy Advance, sino que como explica las cosas la gente se va a... A ver, Game Boy Advance como consola me gusta mucho. Pero aquella primera Game Boy Advance que me compré la usé más bien poco porque no veía un carajo. Básicamente. Se compró el modelo original y acabó comprándose un poco después. La SP en cuanto salió y ahí sí que le di muchísima caña. Ella dice lo de una mierda no porque en Boy Advance, que es que tienes que aclarar las cosas. No, la consola me gusta mucho. Sino porque no le duró nada de tiempo. Estuvo poco tiempo con ella. La tengo, de hecho. Pero jugué relativamente poco porque es que no veía. Si ya de por sí con Game Boy Color me costaba. De hecho, tengo gafas de culo de botella por algo. Con la Game Boy Advance es que es que literalmente no veía. Era muy complicado jugar. Jugué algunos juegos, pero no le saqué el partido que le podía haber sacado si me hubiese comprado una drinca. Es más, un compañero de clase tenía una drinca y se la veía y me gustaba. A ver, yo conocía la consola. Y me parecía una consola chula. Pero estaba cegada y quería comprarme la Game Boy Advance para comprarme el Pokémon en cuanto saliese. Porque creía que iba a salir Pokémon siguiente. O sea, el Rugi y Zafiro prácticamente con el lanzamiento de la consola. Y no fue así, tardó un montón. Pero vamos, que me metí la pata y me arrepiento mucho. Y eso que no me arrepiento de haber comprado una Game Boy Advance, sino de no haber comprado una drinca. Que no es lo mismo. ¿Aclarado? Te quedaste a gusto. Sí. Bueno, pues esta que yo tengo aquí, esta misma que tengo yo aquí. Porque ya has terminado con tu inicio, ¿no? Sí, luego puedo contar otras partes de mi vida con drinca. Pero en aquel momento yo solo la jugué un poco con aquel compañero de clase que la tenía y ya está. Pero no demasiado. De hecho, recuerdo haber visto... Lo que sí, de drinca sí experimenté más de ver cosas de drinca en la tele. Me explico. Yo veía un programa que se llamaba Dove 6. Que lo echaban el canal C. C2. De canal satélite digital. Era un programa de juegos y obviamente hablaban de drinca. Porque era la consola. Era la época, vamos. Era la consola del momento. Y me encantaba. Me gustaba mucho. También había un canal que pillábamos por el satélite. Pero no era de canal satélite digital. Sino que se pillaba por la antena Astra. Pero no estaba dentro del paquete del canal satélite digital. Que se llamaba Game One. Se llamaba. Un canal francés. Donde era un canal entero sobre videojuegos. Y echaban gameplays. Echaban programas. Echaban anime. Y sobre todo, casi todo el tiempo. Echaban como si fueran AMV. O sea, videos de música con juegos. Pues ponían juegos. Imágenes de juegos. El otro fue montaje de video de juegos con músicas. Que muchas veces eran de los propios juegos. Y muchas otras veces no. Ahí vi mogollón de juegos de drinca. Y me gustaba mucho. La verdad estaba todo bien enganchado con ese canal. De ahí conocí más a drinca que jugándola. Bueno, teniéndola yo no. Porque no la tuve. La he tenido. La tengo, de hecho. Pero muy posteriormente. Y irónicamente. Realmente mi verdadero inicio con drinca fue con Gamecube. Porque yo me compré la Gamecube con el Sony Adventure 2. Y el recitado sí me compré una drinca. Básicamente. No, te compraste una Gamecube. Me compré una Gamecube por un juego de drinca. Bueno, ya está. Sí, es muy triste. Lo sé. Sí, es tristísimo. Muy triste. Me arrepiento mucho. Y me fustigo todas las noches con un látigo. Por no haber adorado a Senna lo suficiente. En aquel momento. Se refiere, por supuesto. En aquel momento. En aquel error. Pequeño error. Con esas pistas por Gameboy Advance. Sí. Que la Gameboy Advance me la podía haber comprado un poco más tarde. Cuando salió la SP. Y haberla disfrutado bien. Porque yo realmente cuando la disfruté fue cuando tuve la Gameboy Advance SP. La Gameboy Advance normal. Tuve tres juegos. Cuatro. Y no jugué mucho. Porque ya te digo que me resultaba muy incómoda. Prefería seguir jugando con la Gameboy Color. Que la veía mejor. Bueno. Pues voy yo. Adelante. Yo Dreamcast por supuesto estaba más ya que metido desde hace años en todo esto. Entonces la seguí en todo momento. Yo ya tenía la Saturn y la Playstation. Y estaba pendiente pues de lo que iba saliendo de todas las noticias. Toda cosa que fuera saliendo por ahí. Entonces claro. Desde el momento que te dicen. Sega está preparando una nueva consola. Pues dices. A ver. Vamos a ver. Está para acá. Revistas. Todo. Vídeo. Lo que hiciera falta. Enterándome de ella. Pues como por ejemplo. Como me pasó con Satur. Desde el primer momento. Repasando cada detalle de la consola. Y por supuesto esperando. Como loco el momento. Para que saliera aquí. Y poderme la comprar. Lo que pasa es que no pude comprarla de salida. Cuestiones económicas. Pero curiosamente. Que si la compró de salida. Fue mi tío. Fue una cosa rara. Mi tío. Que nunca había tenido consola. Él nunca había. Se había comprado ninguna consola. Me vino un día y me dijo. Me quiero comprar una consola. Y digo. Vale. Me dice. Pues mira. Mira. Debe a ver como son y tal. Y te cuento. Yo simplemente le expliqué. Lo que tenía con cada una. No le dije. Cómprate esta. Cómprate aquella. No le dije. Mira. Porque claro. Las opciones entonces. Eran. Satur. Playstation. Nintendo 64. Dreamcast. O. Todavía no había sido. Que me voy a dar. Entonces. Satur evidentemente. Nero no. Porque ya estaba. Finiquitada. En Nintendo 64. Nero no era del estilo. Que iba a buscar mi tío. Mi tío era. Unos cuantos años. Más que yo. Más que yo. Y. Playstation. Pues. Estaba ya. Más para allá que para acá. Ya. Había rumores de la Play 2. En fin. Como que. Ya sabía. Si te compras esta. No te va a durar mucho tiempo. Y tal. Entonces. Yo le hablé de la Dreamcast. Le dije lo que costaba. Lo que ofrecía. Yo le enseñé en revistas. Fotos de juegos y demás. Y dijo. Esa. Digo. Seguro esta. Porque la mejora. Playstation. Al. Que ya tenía un montón de juegos. No. No tenía que andar esperando a que se lo sacara. No tenía ya. Y dice. No. No. Esa está mejor. Le gustaba más el concepto de esta. Y fui yo con él. Y se la compró. Y es esta misma Dreamcast que tengo ahí. Esta misma que tengo en las manos. Porque se la compró. La estuvo usando un montón de años. La usó bastante. Eso sí. Principalmente. Con juegos piratas. Como cosas se le pasaba en la época. Y sobre todo con un emulador que hay de Mega Drive. Que seguro que algunos conocéis. Que está sacado de Sega Smash Pack. Que también lo tengo yo por ahí. Sega Smash Pack. Que es un recopilatorio de juegos de Mega Drive. Que salió en América. Bastante malo. Pero porque la emulación es mala. O sea. Son juegos emulados. Pero la emulación falla. Muchísimo. Y eso que es de la propia Sega. Pero bueno. Ripearon. De hecho lo hicieron aquí en España. Ripearon el emulador. Y metieron todas las ROMs de Mega Drive. Que les dio la gana. Y eso lo sacaron. Pues en plan. Homebrew. Y. Pues ahí mi tío. Se conoció casi todo el catálogo de Mega Drive. Gracias a la brincas. De hecho el hecho que se pirate hace brincas es muy particular. Sí. Bueno. Luego lo haremos largo y tendido de la piratería de brincas. O sea que no te preocupes. También una cosa que iba a decir cuando estaba diciendo. Pero no lo he dicho para no cortarte. Es que es una cosa curiosa. Que no conozco un montón de gente. Un montón. Que no son jugadores habituales. Que no juegan hoy en día. Que no jugaban antes. Pero que sin embargo se compraron las brincas. Y siempre dicen que es la mejor consola que han tenido nunca. Eso tiene un porqué. Es muy curioso. Eso tiene un porqué. Antes de seguir con lo que estaba diciendo. Yo no tiene un porqué. Y es lo que he contado ahora mismo. Yo a mi tío simplemente le dije. Mira tienes esta, esta y esta. Esta cuesta esto. Cuesta esto. Cuesta todo. Esta acaba de salir. Mira como son los juegos. Tal. Y él mismo dijo. Esa. Quiero esa. ¿Por qué? Porque es que era de lejos la mejor oferta. Era una consola que acababa de salir. De lejos la más potente que había. En prestaciones tenía muchas más cosas. El simple hecho de internet. En aquel entonces. Claro. Hoy en día te conectas en internet hasta con la cafetera. Pero en aquel entonces. O tenías un ordenador caro. O con que te conectabas a internet. No había otra forma. No había otra forma. Dreamcast era una forma de conectarse fácilmente a internet. Y barato. Con todo eso. Es que era un aparato tremendo. Pero muy interesante. O sea. El problema de Dreamcast. Es que los que son los jugadores de toda la vida. Le volvieron la espalda sega. En general. O sea. Demasiados rencores. De otras épocas. De si. Ay es que no sé qué. Es que dejaste aquella consola que yo te compré. Y dejaste que no sacaste más juegos. Es que si. Si eran fanboys de Nintendo o de Sony. No querían saber nada de ellos. O sea. La tontería de los rencores. Era lo que recalcía la gente de Dreamcast. Pero la gente que no conocía eso. Veía el producto que había. Ya que dices eso. Uno. Hay varios prototipos de Dreamcast. Obviamente. De eso hablaré ahora cuando hable del desarrollo. Pero curiosamente. El prototipo. Lo que es de carcaza de Dreamcast. Hay varios modelos. Que no llevan el logo de Sega. Y que no iban a llevar el logo de Sega. Porque Sega no quería que se uniese el concepto de esta consola con su marca. Curioso ¿verdad? Sí. De hecho me acuerdo cuando iba a salir. Nos vamos viendo de una anécdota a otra. Y luego verás tú para volver atrás. Pero bueno. Vamos a ver. Me acuerdo antes de salir precisamente de esas fotos que comentabas. En la tienda de barrio por la que yo iba mucho. Que yo lo he contado más de una vez. Luego voy a ver más detalles de aquello. El dueño pues era un poco cabroncete. Y no tenía mucho afecto a Sega. Y me acuerdo que decía cuando veía esas fotos. Decía. Pero tú ves ahí el logo de Sega. Esa consola no es de Sega. Digo. ¿Cómo que no es de Sega? Claro que es de Sega. Mírala. ¿Pero tú ves el nombre? ¿Dónde pone que sea de Sega? Que es lo que comentabas tú. Me acuerdo que me pinchaba con eso. Pero luego los opusieron. Sí. Al final se lo opusieron. Pero se plantearon no ponérselo. Aunque era de Sega. Pues sí. Habría da igual. Porque quien sabe de juegos. Sabe que era de Sega. Entonces. ¿Quién le podía guardar algún rancor a la compañía o lo que fuera? Es una engaña. Bobo. Pero es que hay que ser bobo para tener el rincón a una compañía por una cosa así. Así que. Mucho. Engaña bobos para juegos. Pero bueno. Yo digo que al público general era un producto que atraía bastante. Una consola muy potente. Tener en cuenta cuando salió. Salió bastante antes que Playstation 2. Y la competencia que se encontró era Playstation 1 y Nintendo 64. O sea, comparad Dreamcast técnicamente con Nintendo 64. Y ella es una fanguela absoluta de Nintendo 64. ¿Qué puedes decir de diferencia técnica entre Dreamcast y Nintendo 64? Como mundo. Yo creo que el mayor salto en generación que he visto nunca fue precisamente ese. Y eso que por ejemplo el salto de las consolas de 16bis a las de 32 fue bastante grande. Pero es que eso lo considero más que un salto generacional un salto de concepto. Porque es otro tipo de juego completamente. Ahora, salto generacional, es decir, es el mismo concepto, pero evolucionado, ese. No he visto más diferencia. Por ejemplo, cuando pasamos de Playstation 2 GameCube y Xbox a Xbox 360 y Xbox 360, no. Y desde luego, de Playstation 3 y Xbox 360 a Xbox One y Playstation 4, ni de coña. La diferencia no es tan grande ni de lejos. Ahora, la diferencia de salto gráfico, salto técnico, salto en evolución distinto del juego. Desde esta generación de Playstation Saturn en 1964 a Dreamcast. Dreamcast obviamente también, Playstation 2 y tal. Pero eso vinieron más tarde, ya no se notaba tanto la diferencia. Aunque para mí es la misma generación. Increíble. Lo explicaremos por qué hay tantos saltos. Pero bueno, o sea, desde luego era un producto más que interesante para todo el mundo. Y ya digo que esta que tengo aquí es justo la de mi tío. Él la estuvo usando muchísimos años. Y lo que hizo es que, bueno, un día se le estropeó al lector. Me vino diciendo que no le leía ya nada. De tanto usarla con copias. Me dijo, no, pues ya, aunque la mía yo también la usé con copias. Usaba también con, principalmente con originales, pero también con copias. Y sigue funcionando. Pero bueno. Él me dijo, nada, no, no hay manera. Yo le intenté arreglar el lector. A la mía se lo arreglé alguna vez. Lo típico de calibrarse un poco ya cuando se lo vas quemando. Pero esta no hubo manera. Estaba ya muy cascada y tal. Y me dijo, bueno, pues a ver si me consigues otra. Por ahí barata. Y la cambió. O sea, él quería otra. Y esto yo os estoy hablando de hace... 10 años, una cosa así. Entonces yo le encontré otra en una tienda de segunda mano por 20 euros. Fijaos. Cuando no lo quería nadie. Y él se la quedó. La tiene él todavía, de hecho, allí. Él sigue jugando con ella. Y le dije, ¿qué vas a hacer con la otra? A ver si no me vale pana. Y me la dio. Y entonces yo la he tenido aquí un montón de años. Con el lector frito completamente. Hasta que hace unos años nuestro amigo Spinball. Que le mandamos un saludo. Aprovechamos para decir que tiene canal y bla, bla, bla. Y que hace cosas muy chulas. El de 1, 2, 3... A jugar otra vez. Ahí te pondrá ella un link para que veáis. Bueno, pues él nos vendió la suya. Porque la suya le había muerto la placa. O sea, tenía el fallo ese de que se le reseteaba la placa. Pero el lector funcionaba. Entonces dije, pues ya está. Le pongo el lector a la de mi tío. Y ya utilizo esta Dreamcast. Esta es la que utilizo ahora mismo para jugar. La mía la tengo reposando el descanso del guerrero. Allí guardadita. Todavía funciona. Pero la que uso para jugar es esta. Que, por cierto, mi hermano también tiene una Dreamcast. Y yo no sé cómo lo ha hecho él. Pero a él no le ha amarillado. Aquí no fumamos ninguno. No somos de fumar donde tenemos la consola. Ni donde llevamos la consola ni donde no tenemos la consola. No fumamos directamente. Enfuma la vida. O sea, estas cosas del amarilleo del plástico, pues luego explicaremos. Pero es gracioso porque a él no le ha amarillado lo más mínimo la suya. Cosas que pasan. Y eso que tampoco creo que lo uso demasiado. Pero bueno. Pues esta es la que utilizo ahora mismo. ¿Más cosillas que recuerdes tú de la época? Hombre, yo me acuerdo de verla por ahí. Anuncios en la tele, ¿verdad? Anuncios en la tele. Sí. Me acuerdo que hubo un gran, gran revuelo cuando un año antes de lanzamiento. Bueno, un tiempo antes de lanzamiento. No sé si llegó a ser el año. Pero un tiempo antes de que saliese aquí en España, un videoclub de allí de la zona. Se llamaba videoclub Batman. Trajo una drinca japonesa. Y era como, la gran revolución traemos el futuro. Tenemos drinca, ven a probarla. Y yo quería ir ahí a probarla, pero nunca me llevaron. Porque estaba un poquito lejos de mi casa, la verdad. Pero era como, oh, la drinca, vamos a verla, qué guay. Recuerdo que la primera vez que jugué a drinca, eso sí, fue en el lanzamiento más o menos. Antes de la clase de la comprase mi compañero de clase. En un centro comercial. No recuerdo si era Carrefour o no sé. Que tenían un stand de prueba con el Sonic Adventure. Y flipé. Era alucinante. Me pareció algo maravilloso. Aunque eso sí, como estaba tan oceca con los Pokémon, decían, esto está muy chulo. Pero yo prefiero gastarme el dinero que tengo en cosas de Pokémon. En juegos de Pokémon para Nintendo 64. En la que voy a fan para jugar Pokémon. Que irónicamente, luego cuando salió Ruby Zafiro, no me lo compré. Y no me lo he comprado. Y me desvinculé de la saga Pokémon. Pero, cosas de la vida. Bueno, ¿y por qué Dreamcast es como es? Vamos ya entrando un poco en el aspecto técnico y del desarrollo. Pues, hombre, en Japón, todavía entonces allí Saturn tenía Tirol. De hecho, allí fue donde más éxito tuvo. Pero eran conscientes de que con aquello no iban a ningún sitio en el resto del mundo. Y empezaron a diseñar la Dreamcast. De eso iba a contar yo. La historia del desarrollo bastante detallada. Que está muy bien. Pues a la delante. Cuenta cómo pasamos de aquel concepto de katana a este cacharrito de aquí. Bueno, esto es katana. Sí. Esa es katana. El concepto es un hombre conceptual. Sí. Pero se remonta mucho más atrás. De hecho, se remonta antes del lanzamiento de Saturn. Como tú bien dices, Sega, tal y como estaba en aquel momento, no quería poner todos los palos al fuego de Saturn. No se terminaban de fiar de la consola por las movidas, por lo que los había hecho Sony, intentaba pactar con ellos, tuvieron que cambiar el diseño de la consola en el último momento, de Júpiter a Saturn, bla, bla, bla. Eso ya lo contamos ampliar en el vídeo de Saturn. Exactamente, eso lo contamos ya en el vídeo de Saturn. Y no se terminaban de fiar demasiado de Saturn. La sacaron al mercado, pero desde antes de haber lanzado la consola, ya empezaron a planear lo que ellos llamaron Saturn 2. Hubo bastantes movidas. De hecho, incluso empezaron a conceptuar, a plantearse. No se llegó a programar nada, a hacer nada, pero se planeó una posible expansión de Saturn. Parecía 32X, que la llevan a llamar Eclipse, pero tampoco llegó a ningún sitio. Todo para ampliar la potencia de la Saturn, para decir, bueno, vamos a hacer algo que realmente dé un golpe sobre la mesa, porque esta consola va un poquito... que nos hemos encontrado aquí con el logo en la oreja y nos ha pillado con las bragas bajas, básicamente. Vamos a hacer esto mejor. Nosotros estuvieron haciendo muchos intentos de hacer una Saturn 2. De hecho, incluso, se plantearon la idea de hacer un acuerdo con 3DO, que 3DO estaba haciendo una especie de secuela de su consola, una puesta 3DO 2 mejorada, y Sega se planteó la idea de hacerlo con ellos y lanzarlas en conjunto. Más que como una consola, como un estándar de consola, o sea, como supuestamente ellos pensaban hacer originalmente con la 3DO, que es sacar su consola, pero que todos los fabricantes pudieran fabricar esa consola y todo el mundo pudiera sacar juegos para esa consola. Algo parecido a lo que se hizo con MSX antiguamente, que había varios fabricantes distintos de MSX o con el CDI. Eso ya lo hicieron con Saturn. Sí. Había varios modelos de Saturn en Japón fabricados por otros fabricantes. Eso era la idea que ellos tenían. Ellos querían hacer un estándar de consola, que cualquiera podía fabricar su consola, pero todo bajo el mismo estándar. Algo parecido a lo que se hace, por ejemplo, con los DVD o con los VHS, que había varios fabricantes de cinta y el contenido que grabas tú en ellos, pues a la to corría en todo tipo de reproductor. Pues esa era la idea que ellos tenían. Pero al final no les salió bien. De hecho, incluso puso en peligro la producción de la Model 3. Al llegar a acuerdo con una empresa esta de 3DO, para hacer eso, los que estaban fabricando la Model 2 se mosquearon y se planteó que pudieran cancelar ese proyecto. Pero al final siguió adelante Model 3 y cancelaron el proyecto este de la supuesta Saturn 2 con 3DO. Más tarde dijeron, bueno, pues queremos que hacer que nuestra consola, ya que el mercado de PC está ahora mismo tan floreciente, sea muy compatible con el PC. Que sea muy fácil traer los juegos de PC a nuestra consola y viceversa. Así que, para hacer la Saturn 2, la nueva consola que estamos fabricando, vamos a hablar con desarrolladores de tarjetas gráficas de PC y que ellos nos propongan un concepto de consola para que sea plenamente compatible con el PC. De aquí también veis que viene un poco también la idea de aquella Saturn que tenía incompatible con NVIDIA del NV1 y tal, la tarjeta gráfica y tal, y eso ya lo contamos también, lo hemos contado en el vídeo de los Sony's concelados, cuando hablamos de Sony's Steam, porque tiene mucho que ver, pero también se comentó en el vídeo de Saturn. Es que todo está relacionado, realmente. Total, por un lado contactaron con 3DFX, que eran los que hacían las tarjetas gráficas de Voodoo, y por otro lado contactaron con Virtual Rims, creo que se llamaba, que hacían las tarjetas gráficas de PowerVR. Y cada uno empezó a trabajar en su proyecto de consola para Sega. A la que estaba haciendo Virtual Rims, que no me acuerdo cómo se llamaba, los de PowerVR, le pusieron de concepto al nombre Dural, y la que estaban haciendo 3DFX, le pusieron el nombre Black Belt. Uno puramente americano, y la otra, aunque era una compañía americana también, Sega le estaba dando más apoyo, por lo que era un concepto más japonés. Se presentaron dos proyectos, bla, bla, bla. Finalmente Sega se quedó con el proyecto de Dural, ya que ellos estaban más por la labor, le habían apoyado un poco más a ese proyecto. Sin embargo, la Black Belt tenía algunas ventajas que no tenía la Dural, como por ejemplo un sistema operativo muy sencillo de usar, que facilitaba mucho la tarea para los programadores. Y ese se quedaron... Recordemos que eso fue uno de los principales escollos con Saturn. Sí, eso fue uno de los principales escollos con Saturn. Entonces Sega se quedó con la espinita de, bueno, vamos a hacer este proyecto, porque nos parece más potente, y más adecuado a nuestras necesidades. Pero el sistema operativo, nos hubiera gustado tenerlo. ¿Qué pasó? Contactaron con Microsoft, o Microsoft contactó con ellos, y dijeron, venga, vamos. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, bueno, hacemos lo que hacemos Windows, Windows es un sistema operativo por excelencia para PC. ¿Qué os parece si os hacemos una versión de Windows C, que es el sistema operativo que tenemos ahora, ese proyecto se llama Otragón, Otragón, y lo utilizamos en Dreamcast? Y o sea, vale, pero es que hay un problemita. Es que nosotros tenemos un sistema operativo que está bien, y esto que no habéis hecho ustedes, no corre igual de bien en Dreamcast. Esto, hay muchas cosas que hace nuestro sistema operativo que no lo hace el vuestro. ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué se le va a hacer? Dijeron los de Microsoft. Si queréis, en vez de que el sistema operativo de vuestra consola sea exclusivamente Windows C, tenéis vuestro sistema operativo, que funciona bien, que podéis hacer virguerías gráficas, que nosotros no podemos, pero, que también sea compatible con Windows C, para que el que quiera, portear, por ejemplo, juegos que están hechos ya en Windows o en PC, pueda hacerlo fácilmente, utilizando este segundo modo de Dreamcast, esta compatibilidad con Windows C, o sea, venga, vale. Y lo hicieron. Ese proyecto Dural, cuando ya se confirmó que finalmente era el elegido por SEGA, se le cambió el nombre a Katana. Y ese Katana es esto, básicamente. Dreamcast. Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de esta consola participaron activamente los gigantes de SEGA, como Yusuzuki, o incluso el propio Yujinaka, que tú lo de Yujinaka te lo sabes bien. Lo que estuvo metido en Dreamcast. Pues hala, dale. Pues eso, además de este apoyo, ya te digo que tenía apoyos japonés que no había tenido 3DFX, precisamente por eso, porque la propia SEGA se metió en Faena, y le estuvo ayudando. Estuvo ayudando a Yusuzuki, le estuvo ayudando a Yujinaka, de hecho, Yujinaka les ayudó tanto, que básicamente quería moldear el concepto de consola, toda la potencia que tenía, y todas las cosas que podía hacer la consola. era lo que él tenía en mente para Sony's Adventure. De hecho, el juego se hizo por y para, bueno, la consola se hizo por y para Sony's Adventure, y Sony's Adventure se hizo por y para Dreamcast, como para demostrar un golpe en la mesa de, esto solo se puede jugar en Dreamcast. De hecho, en unas declaraciones, Yujinaka dijo, sí, bueno, esta consola es muy similar a un PC, tiene mucha facilidad al PC, pero Sony's Adventure nunca se va a poder portear a PC. Cosa que luego el tiempo no le ha dado la razón, pero... Eso creo que se refería a la época. En la época sí, en la época es cierto. También está muy influenciado Yujinaka, o mejor dicho, Sony's Team ha influenciado mucho en el mando de Dreamcast. De hecho, la forma del mando, tal y como es una evolución del mando 3D de Saturn the Knight, y se estaba planteando, o hace otro tipo de mando, muy parecido al mando de Wii, con control de movimiento, hecho por y para Air Knights. Era una secuela de Knight. ¿Qué se llamaba Aeronights? No, Air Knight. Yo he visto por ahí también el nombre de Aeronights. No, está mal escrito, es Air Knight. Knights en el aire. Sí, era una mala traducción. Que se iba a utilizar para ese juego, pero al final ese juego se canceló, y por tanto el mando tampoco salió, pero el concepto de control de movimiento, y diferentes mandos, según juegos, sí que se utilizó en Dreamcast. Como por ejemplo, el mando que hay, que es una cañita de pesca, o las maracas del zamba de amigo. Cosas interesantes. El concepto de Dreamcast se empezó a planear, de hecho cuando se lanzó, bueno, se empezó a lanzar Saturn, pero realmente el concepto de Dural y Black Belt es de 1997, cuando empezaron realmente a trabajar la máquina. Así que desde entonces hasta finales de 1998, es cuando salió en Japón, es cuando se hizo, es el tiempo que tuvo de desarrollo la consola realmente. También hay que tener en cuenta el potencial del hardware este, era bastante bestia, es decir, es que se meaba incluso en placas arcade, como la Model 2, que eran carísimas, y era lo que había ahí, las placas Model de SEGA, Model 1, Model 2, Model 3, que habían llevado un salto técnico tremendo, un nivel de evolución bastante bestia, igual que las placas de Namco, todo esto iba muy por delante de todo aquello, es decir, lo que había aquí dentro en el 98, cuando salió a la venta, superaba arcades, superaba todas las consolas, y para tener un PC que hiciera esto, es que a la NASA, tenías que irte. Lo que te decís, que en su momento, una de las cosas con las que se anunció la trinca, y se le dio popularidad, es que decía que por 199 dólares, podrías tener en tu casa, una placa igual que otra, que te cuesta 6.000 dólares, o sea, la Naomi, que la Naomi la hicieron, a partir de esta o esta, a partir de la Naomi. Es como Saturi y la SEGA Titan, SEGA ya venía, trayendo este concepto de consola, y arcade al mismo tiempo, de hecho lo llevaban, llevaban activado, el proceso lo llevaban neutralizando toda la vida, pero con Saturi ya lo hicieron a lo bestia, en plan, que sea exactamente el mismo hardware, para que se puedan porterar directamente los juegos, y con Dreamcast volvieron a repetir. Exactamente. Después del pequeño peligro que habían tenido con la Model 3, que ya abandonaron el acuerdo que tenían con la compañía, que las había estado ayudando a hacer las placas Model 3, que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que tú decías, que era una compañía que hacía simuladores profesionales. Sí, era... Martín Nochequé. Sí, Logki. No me acuerdo. Logki. Martín Logki. Sí, Martín Logki. Era una compañía militar, fabricaba aviones y barcos y de todo, y ellos hacían un... Estaban haciendo un simulador, para sus aparatos y demás, y con Yu Suzuki, te llevaban esta tecnología, al entretenimiento doméstico. Ahí está. Por así decirlo. Pues, precisamente, Model 3 fue la última placa que hicieron en colaboración con ellos, porque la siguiente placa fue directamente, no hace falta que os ayudemos, estamos haciendo esta consola, pero esta consola va a ser nuestra placa, y eso es. Hay que tener en cuenta, que muchas veces se dice un poco como quien dice croquetas, bueno, Dreamcast fue muy revolucionaria en su época. Pero no os haces una idea cuánto. Y luego te viene uno y te dice, bueno, sí, claro, pues claro, porque el hardware va evolucionando, y no sé qué, y se va haciendo cada vez más potente. Y claro, luego pasa que llegan cosas todavía más potentes, y la eclipsan, como todo, todo se va quedando soleto. Pero hay que situarse en su momento, en el momento que sale, y sobre todo compararlo con lo que tiene alrededor, que es lo que estaba yo diciendo antes. Que sí, claro, PlayStation y Nintendo 64 son muy anteriores, eso es evidente. Pero es que el salto, que es lo que decías antes, era enorme, enorme, incluso de Nintendo 64. No de PlayStation, ya no de PlayStation, sino de Nintendo, no de Saturn, sino de Nintendo 64. Era un salto brutal. Que Nintendo 64 tampoco es muy anterior a Dreamcast, ¿eh? Dreamcast salió en el 98, la Nintendo 64 en el 96, o en el 97, son dos añitos de diferencia solo. Y es abismal la diferencia. Es que incluso en PC, de hecho, cuando porteaban en su día juegos de Dreamcast a PC, hay quien los vea en la comparativa, se dice, vaya mierda de port. No es que sea una mierda de port, es que ellos mismos bajaban las especificaciones, del juego, o sea, por así decirlo, lo dongradeaban, ¿para qué? Para que la gente lo pudiera correr en sus PCs. Porque si te hubiera acabado en el juego, tal como eran Dreamcast, necesitabas un PC de la puta hostia. Y nadie tenía un PC de la puta hostia. Y si tú sacas un juego en PC, que Sega siempre sacó juegos en PC, eso siempre lo hicieron, si tú sacas un juego en PC, y solo lo pueden jugar cinco personas, vas a vender una mierda. Entonces lo que te hacían era bajar la potencia que requería el juego mínima para que más gente lo pudiera jugar. O sea, para que os hagáis una idea. Y compararlo con arcades de la época. Arcades de la época, de cuando salió a finales de 98 en Japón. O sea, es que esa es la revolución. Claro, por supuesto, luego ya sobre eso, pues llegó que si Play 2, los PC revolucionaron, llegaron otras consolas, y todo eso, pero sobre eso. Pero en ese momento, en el 98, fue una explosión. Esto. Y todavía, todavía hay por ahí recreativas. En bares, todavía lo llevo en arcades, todavía puedes entrar y te encuentras recreativas que utiliza la Naomi. De hecho, es casi de lo más habitual. Todavía te puedes encontrar un Virtua Tennis, un Crisitaxi, cosas de estas. De hecho, en el bar de Nesleber, que es donde... Nesleber, ¿verdad? Que es la hostia. Es la leche que está aquí en el centro. Tienen varias Naomi's, y una de las últimas veces que fuimos, que tienen puesta allí la del Crisitaxi, estaba jugando, y le comenté yo, y dije, hay que ver con todo lo que ha llovido, y todavía este juego sigue aguantando el tipo. Es decir, sigue viéndose bonito, no es que digas... O sea, calculad el tiempo desde que salió el Crisitaxi hasta ahora, todo lo que ha llovido, por supuesto, hoy en día los juegos se ven mucho mejor. Ni vez es mejor. Pero aguanta muy bien el tipo, ¿eh? Todavía tú te puedes poner y jugarlo y decir, se ve bonito. Pasa como con aquellos arcades de la época adoradas de la 2D, que dices, qué bonitos, qué bien dibujados están. Pues, como con eso, que todavía hoy en día los ves y dices, qué colores, qué no sé qué, qué detalle, que eso es lo que pasa con los juegos de aquella época de la placa de la Omi. Y no todos los arcades de aquella época lo pueden decir. Desgraciadamente no. Y eso que yo creo que es la época, el último canto de cisne dorado de los arcades, porque hoy en día sigue habiendo arcades, pero ya no son lo que eran, desgraciadamente. Es que, este salto tan grande no fue todo bueno, también tuvo, trajo su parte negativa, como tantas otras cosas, cada paso que se da, pues, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Es que también fue un salto tan grande que aceleró todo lo que es la industria del videojuego, el hardware en general, y obligó a los demás a espabilar. Es decir, fue un bombazo ahí y decir, bueno, pues ahora vosotros tenéis que por lo menos igualar esto. Entonces fue como si de golpe nos hubiéramos saltado cinco o seis años de consolas, de ordenadores, de desarrollo y de lo demás. Y todo eso trajo una subida de costes a la hora de hacer los juegos y otros problemas. Que, por cierto, se ha seguido acelerando. Y así estamos. Y así estamos como estamos. Por eso hoy en día a las compañías les cuesta cada vez más costear los desarrollos de los juegos. Por eso cada vez hay menos juegos triple A y etcétera, etcétera. Sí, ese es el problema. Digamos que todo eso provocó una aceleración que todavía hoy en día la estamos sufriendo. Pero bueno, para que veáis que no todo era bueno. Pero para que os hagáis una idea del pelotazo que fue en su momento. ¿Más cositas del desarrollo de la consola que tengas por ahí? Importantes así, no. Que la consola, bueno, se le metió internet como algo muy revolucionario. El mando, por lo mismo, también se implantó el tema de la visual memory que es algo que también fue muy interesante en la época. vamos a enseñar el modem. Hay que decir que SEGA llevaba queriendo meter online en las consolas de Mega Drive. De hecho, con Mega Drive en Japón ya llegaron a meter conceptos como los juegos descargables, los indies, incluso los DLCs. Y quisieron hacerlo durante todo ese tiempo. De hecho, antes de Dreamcast hay versiones, por ahí tenéis imágenes, de modelos de Saturn que tú la ves y dices eso no es una Saturn. Pero dentro lleva una Saturn pero está preparada para internet y ves una máquina bastante grande. La SEGA Pluto. La Pluto, que son esas cosas que decía Asli antes. Y al final con Dreamcast lo consiguieron. Es decir, ya con Dreamcast ya no estamos hablando de un salto de potencia de como estábamos hablando antes, sino de esto. Esto abrió un mundo entero de posibilidades que hasta entonces no se planteaban en consolas. Que ojo, siempre en consolas en PC existía. online en PC llevaba un montón de años. Pero en consolas no existía. Pero en consolas no. Era algo demasiado complejo y demasiado caro para consolas. Como existir, existía por ejemplo el X-Band este que era un modem que se podía utilizar. Había para Mega Drive, había para Super Nintendo, había para Saturn, había para... no sé si para Playstation. Pero existir, existía. Pero eso era algo muy minoritario. Realmente, lo que implantó internet en consolas fue esto. ¿Por qué? Y después eso lo continuó en Xbox con el online. ¿Por qué? Pero ese es otro tema. ¿Por qué? Porque venía de serie con la consola. Y no solo él servía para jugar online. También servía para conectarse a internet. Que es lo que comentaba antes que Dreamcast es una forma sencilla de conectarse a internet en aquella época. Este modem que tengo yo aquí es el de la versión europea que es más lento. Creo que va a 33. Si no me equivoco. Me acuerdo que en su época nos supuso un problema a los europeos porque cuando jugábamos online al Phantasy Star o cualquiera de cuantos juegos con gente del resto del mundo pues daba daba lagazos. Pero claro en las conexiones que teníamos aquí entonces y dijeron bueno pues tampoco hace falta más con la mierda de conexión que tenéis os va a dar igual y metieron este modem. Pero si tú comprabas una Dreamcast por ejemplo japonesa o americana o incluso podías intercambiarle el modem que ya era de 56 y se lo podías meter. Pero bueno ¿Quién se va a comprar la consola otra vez de otra región solo para cambiarle el modem? Bueno hay gente para todo. Pero bueno decir que este modem no se llegó a vender aparte pero probablemente Sega tenía la intención de a medida que fueran mejorando las conexiones aquí sacar algún modem con más capacidad. Ya digo esto va en la propia consola. Es que fijaos en lo pequeñita que es. Realmente el tamaño es muy pequeña. Muy pequeña. Más pequeña que incluso que una Playstation 1 normal. No con una PS1. De hecho Sony sacó la PS1 el modelo de PS1 la blanquita la pequeña para competir directamente con Dreamcast como una especie de revitalización de Playstation para que aguantase el tirón hasta que llegara a Playstation 2. Y por eso PS1 tiene un diseño que en cierto modo recuerda el de Dreamcast. Más así como más moderno más futurista blanquita esas cosas con tonos morados y blancos igual que Dreamcast. Que por cierto aquí tenemos también vais a poder ver ahí el logo europeo es azul. en América y en Japón es naranja. Pero aquí lo tuvieron que hacer azul porque había problemas con una publisher alemana se llama Tivoli o Tivole o una cosa así que su logotipo utiliza una aspiran naranja. Hombre, el azul es más de Sega pero a mí me fastidia porque yo prefiero naranja a mí me dicen mira una consola naranja y blanca pues para qué quiero más. Y bueno pero son detallitos ¿no? Este azul se convirtió en el en el color habitual de las cosas de la consola aquí podéis ver incluso en la caja cajas de la consola o de accesorios y demás incluso las cajas de los juegos por aquí tengo el mando vamos a ir hablando del susodicho mando al que yo personalmente no le tengo demasiado cariño ahora explicaré por qué ahí tenéis el mando europeo con la espiral azul aquí arriba y este mando es como el japonés y el americano con la espiral naranja yo me acuerdo que antes de comprarme mi Dreamcast porque ya por fin después de que se compara mi TV y demás ya conseguí yo comprarme la mía un mes antes de comprarme la Dreamcast me compré una Visual Memory y un mando un mando de segunda mano que lo encontré en uno de los primeros cas con Vertex que abrieron aquí o sea estaba todo en activo estoy hablando del 99 2000 creo que fue por ahí más o menos 2000 yo creo que fue en el 2000 y curiosamente era un mando de estos de otro sitio y empezaron a venderse mucho mandos yo empecé a ver mucho por ahí y no me lo explicaba mandos de fuera como este que te decían que eran japoneses aunque el americano es igual decían si es que esos mandos son japoneses cuando preguntabas por qué las pilas de la naranja y te los vendían nuevos a estrenar aunque el mío no era nuevo a estrenar de hecho tenía bastante trote no sé de dónde habría salido pero te los vendían nuevos a estrenar metidos en una bolsa sin caja ni nada y eso se vendía mucho en la época por aquí y decías ¿y esos mandos de dónde salen? ¿y esos mandos de dónde salen? y tiempo después la averigüé esos mandos sin caja ni nada venían con Dreamcast japonesas ¿y qué es lo que hacían? porque había tantos mandos que venían en el pack de la consola por eso no tenían caja propia porque venían dentro de la consola porque había tantos mandos de Dreamcast japonesas por ahí dando vueltas sin su consola porque compraban la consola la gente compraba la consola para meterla en los arcades dicen en vez de comprar una Naomi compraban la Dreamcast que era muchísimo más barata la metían en un mueble y podían correr juegos como Virtua Tenis o Crescita o todos estos y aquí está el uso de dicho mando hay una diferencia notable además de la espiral entre el mando europeo y este mando japonés supongo que en el americano pasará igual probablemente no os hayáis dado cuenta va a ser difícil que lo veáis pero si vosotros veis el mando de perfil si os fijáis en la cruceta fijaos en lo que sobresale de la superficie del mando hasta el borde bueno este es el europeo veis todo lo que sobresale pues en el japonés se ve sobresale menos vamos a ver si puedo poner los dos a la vez veis las crucetas se ve ¿no? más o menos se ve poquito pero se ve este es el europeo y este es el japonés la cruceta sobresale más en el europeo ¿por qué? no tengo ni pa' joder la idea no lo sé pero eso es un problema porque al ser más alta genera más inestabilidad cuando tú la pulsas cuando tú pulsas la cruceta hacia abajo al ser más alto hay un un meneo una vibración donde tú lo bajas hasta que llega hasta abajo tienes más recorrido tienes más probabilidades de que no toque donde debe entonces los mandos japoneses estos son más precisos en la cruceta por lo menos ¿y por qué me fija yo en estas cosas? dices joder pues ya tienes que ser detallista para fijarte en estas cosas no es que yo odio el el pad direccional de ladrincas de ladrincas la cruceta esta la cruceta esta la odio intensamente o sea yo de ladrincas la quiero muchísimo pero esta cruz de aquí gris no puedo con ella ¿por qué? porque tú juegas a un Mortal Kombat y necesitas la cruceta tú juegas a un Resident Evil clásico y necesitas la cruceta no juguéis nunca a un Resident Evil clásico con analógico por favor os lo pido os vais a volver locos incluso cuando tú juegas a un Sonic en 2D porque yo tenía el emulador también de Mega Drive ahí lo notaba mucho que son dos juegos de Mega Drive se nota muchísimo ¿qué es lo que pasa con esta cruceta? que se va para todos los lados o sea por mucho que tú tengas pulso de cirujano se va para todos los lados y precisamente la de aquí que es más alta se mueve más todavía y es la cosa más inestable que te puedas echar la cara y a mí me fastidiaba mucho porque digo jolín Sega que siempre ha hecho crucetas muy buenas o por lo menos las de Mega Drive ven adelante que a mí son las que más me gustan a mí la del mando de Satur es que me encanta esa cruceta digo ¿cómo demonios se ha hecho esto ahora? es que ni siquiera porque dices bueno es una cruz es como las de Nintendo no, no las de Nintendo no son así no son tan imprecisas ni la del mando de Playstation que es también como una cruz no, no esto no se parece a nada que yo ya he visto en un mando y es de verdad que es que es un dolor de culo cada vez que juegas en los Resident es que no había manera de llevar el personaje no había recto recuerdo en el code Verónica cada vez que había que apuntar para arriba o para abajo apuntaba para arriba y se me iba el personaje solo para los lados y yo pero estáte quieta hija mía así ¿para qué se te mueves? no había manera en el Mortal Kombat no hacías cualquier magia lo que sea te saltaba solo y definitivamente yo creo que con lo que ya maldije esa cruz para siempre fue con Semmudos con el Semmudos de hecho lo tuve que dejar a medias yo compré el de Dreamcast cuando salió nada más salir lo tuve que dejar a medias y esperar años hasta conseguir el de Xbox para pasármelo ¿por qué? por culpa de la cruceta esta porque era imposible o sea no sé ahora quién sale a pasar Semmudos en Dreamcast y ole tiene más pulso que yo desde luego y más paciencia pero yo acabé hasta los mismísimos ¿por qué? porque en ese MU hay QTs secuenciales que básicamente suelen hacer una combinación hacer por ejemplo izquierda-derecha no solo darle a la A sino por ejemplo tienes que hacer izquierda-derecha como si fuera un Fatality de un Mortal Kombat es decir que no me diga nadie no es que tú no sabes porque yo creo que llevo unos años haciendo Fatalities en los Mortal Kombat ¿no? uno cuento que por cierto al hacer los Fatalities en el Mortal Kombat que es el Mortal Kombat de Dreamcast lo mismo te saltaba solo el personaje que se te iba por ahí para donde le diera la gana pues nada tú llegabas con tu Ryojazuki muy bien pulsala ping ping estupendo pulsale aquí ping ping estupendo izquierda-derecha hacías izquierda-derecha manta de hostia muere reintenta tírate tres días reintentando y acabé bastante alto la verdad o sea él iba a tener que pasar 20 veces por el mismo sitio hasta que al mando le daba la gana de detectar que todavía pulsa izquierda-derecha y no izquierda-arriba-derecha-abajo porque lo que pasa es que cuando tú pulsas uno de los lados pulsa sin querer también los otros ¿a qué tú no sabías eso? yo es que juegos en 12 en Dreamcast no he jugado te lo he contado alguna vez me lo has contado pero yo no lo he experimentado yo en Dreamcast directamente en la Dreamcast la verdad es que he jugado más bien poco he jugado muchos juegos de Dreamcast en revisiones posteriores como casi todo el mundo la verdad bueno pero en la propia Dreamcast no he jugado ningún juego 2D así que del mando del mando yo tengo más reticentes de la verdad pero también tiene cosas buenas por supuesto yo ya digo el día que me pasé ese mudos en 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 Xbox un problema me salían a la primera estos QTS secuenciales y demás y menos mal porque quien se haya pasado ese mudos lo sabe la parte final del juego está sembrada de QTS de estos y como falles uno ya te toca repetir todo y bueno digo menos mal que lo dejé a medias de su día en Dreamcast si no mi mando y mi Dreamcast y todavía salí guardando por la ventana pero bueno el mando este si dices vale muy cómodo se coge muy bien yo personalmente prefiero el mando analógico de Saturn que es el que viene este como comentabas tú antes este mando por ejemplo era muy curioso lo de los gatillos sobre todo para juegos de coches para juegos de coches este juego este mando va estupendo porque tú tienes tu gatillito para acelerar entonces el gatillito para frenar eso por cierto está heredado del mando analógico de Saturn es decir el mando analógico de Saturn ya estaban estos gatillos que medían la presión con la que tú los pulsaras esto para un juego de coches es estupendo pero para un juego de lucha por ejemplo es el dolor no solo por la cruz esta el direccional este sino porque solo tiene cuatro botones principales que si que son muy bonitos muy coloridos todo lo que tú quieras pero hacen falta dos más y no tiene otros botones aquí arriba entonces este mando realmente solo tiene seis botones de acción que son AB XY LIR y los mandos de aquel entonces ya tenían ocho entonces para juegos de lucha y demás aquí faltan dos botones que en el mando analógico de Saturn sí que tiene seis botones aquí tienes C y Z que Sega siempre había usado C y Z y no sé por qué en este mando no lo pusieron y bueno luego el analógico está bien siempre que no se te quedara tonto porque a veces se quedaba ya como si se enganchara y tal me acuerdo que yo aprendí un truco que era girarlo así como si fuera un voy a hacerlo a ver si lo oís esto que estoy haciendo parece que me lo estoy cargando no me lo estoy cargando esto es lo que había que hacer cuando el analógico se te quedaba tonto y por alguna razón misteriosa volvía a funcionar perfectamente empezabas a jugar y es una le hacías eso que acabo de hacer yo así girarlo hacía como una carraca y volvía a estar como nuevo no lo sé por qué no me lo preguntéis he desmontado muchas veces mandos de drinkas los he visto por dentro no entiendo todavía con qué clase de magia negra funcionan si veis alguna vez un mando de drinkas por dentro no lo vais a entender los gatillos estos empujan una especie de plataforma con una especie de imán hacia la placa del mando y eso es lo que lo detecta o sea lo que detecta que está impulsando más o menos el gatillo es una especie de imán que baja hacia la placa cuando empujáis el gatillo y el analógico sí que no tengo ni la menor idea de cómo funciona porque es que no está conectado a nada por dentro es un trozo de plástico ata otro trozo de plástico y no hay nada no es tan típico palito como en los mandos normalmente sabes que hay un palo dentro metálico que es el que tú oscilas dentro hay un sistema que bascula y es el que detecta el movimiento pues en un mando de drinkas no tengo ni para escolar idea de cómo funciona el analógico porque tú lo ves y dices qué brujería es esta qué magia negra cómo funciona eso pero bueno luego tenía lo que sí tenía era la grafieta del del este aquí para la visual memory aquí las tengo esto sí estaba muy bien visual memory como la pocket station de playstation que se lo salió en japón pero como un poco más evolucionado como como al formar parte de la consola de inicio como que se le dio un más apoyo y un mayor trato básicamente es una tarjeta de memoria es una memory card por lo menos esa es su función principal podríamos decir pero en realidad se comporta como si fuera una consola portátil ya veis es como si fuera una especie de tamagotchi que no es un tamagotchi una especie de mini gameboy como veis ahí tiene sus botocitos su pantalla lcd y funciona pues más o menos como como lo que tú has dicho un tamagotchi una cosa así funciona como un tamagotchi por eso digo no es que sea solo para cuidar cosas aunque la mayoría de la gente lo utilizamos con el chavo aventure sino que gráficamente tenía una pantalla lcd de puntitos como los tamagotchi tenía pocos botoncitos y era una cosa similar en manejo quiero decir si bueno y estaba muy bien porque había minijuegos minijuegos para ella que te los podías bajar de internet gratis además o a veces los juegos los traían pues a un mismo juego tú te metías en las opciones y te decía descargar el juego a la visual memory y tú lo bajabas a la visual memory y te ibas por ahí y jugabas con él lo que no veía yo muy bien era la tapita esta tapita que tiene aquí básicamente porque era fácil de perder esto es fácil de perder porque la quitas totalmente lo suyo es que hubiera hecho algo así como si fuera un mechero y se quedara aquí y que no molestara o lo que fuera y que no se hubiera perdido pero bueno supongo que esto estaba pensado para dejarlo en casa y llevarte el cacharro así tal cual pero bueno una cosa curiosa que tiene las visual memories bueno primero vamos a enseñar como queda en el mando aquí tienes tu mando tu visual memory la pones al revés la metes para abajo y chaca y claro aquí te queda una pantallita muy mona que en los juegos pues te va dando información cosas así por ejemplo los resident tienes aquí el estado te pone como vas de vida en el sonic shuffle para que los demás no te vean las cartas se te muestran las cartas en la visual memory la verdad es que esto si era un ingenio curioso en el mando de drinkas esto si quedaba bastante chulo y llamaba mucho la atención a la gente pero yo el principal problema que le veo a la visual memory es precisamente la parte de memory yo hubiera preferido que hubiera tarjetas de memoria por un lado y visual memory y por otro de hecho había visual memory no oficiales que no tenían pantalla lo que suyo es que se hubiera sacado memory cards visual memory de estas pero sin pantalla una cosa es visual y otra memory ¿no? por ejemplo que hubiera sacado visual sola que solo sirviera para para verla todo aquí en el mando y memory sola que solo sirviera para guardar partidas ¿por qué? pero entonces probablemente la gente no se hubiese comprado a visual igual que la pocket station en playstation porque también tenía memoria y luego el modelo este que hubiera sido ya visual memory que hubiera combinado las dos cosas ¿por qué digo esto? porque guardar las partidas en el mando aquí no siempre funcionaba todo lo bien que debería o sea tú ten en cuenta que si este mando se te cae al suelo en el momento que caiga al suelo todo lo que está aquí conectado sale volando o sea en simple contacto aunque el mando salga indemne perfectamente esto sale disparado lo que haya aquí puesto o lo que haya aquí puesto detrás también pasa que si por lo que sea el mando no se conecta bien o hay algún tipo de interferencia o cualquier cosa que además las linkas a veces tenían un fallo con los puestos del mando un común que había que arreglarles esto también es falla entonces ¿qué significa eso? pues que te podía dar fallos a la hora de guardar o cargar partida de hecho yo perdí mi partida del Shenmue del primer Shenmue al final del juego me tocó reempezar desde cero y volverme a pasar el juego entero después de haber conseguido ya todas las figuritas juegos de Saturn de todo me dolió aquello un montón yo llego con Ryo Hazuki un día ya a su casa digo ala hijo vete a dormir que voy a quitar ya la consola para guardar tenías que ir a llevarlo a la cama a dormir y me pone guardando aquí guardando 10 minutos después guardando ¿qué pasa? ¿por qué no termina esto de guardar nunca? nunca terminó de guardar se quedó colgado porque fuera ni siquiera se desconectó nada estaba todo perfectamente y claro se me jodió la partida y tocó reempezar otra vez desde el principio pero bueno por eso digo que yo prefiero aparte el tema de memoria aparte también por otra cosa y es que para solucionar el para que veáis que no era yo solo como el mando de Dreamcast no era digamos efectivo con todos los juegos había muchas cosas de estas en la época esto que tengo aquí adaptadores de estos de todo tipo además que los venían en todos sitios también había mandos no oficiales que además procuraban tener los 6 botones aquí intentaban arreglar digamos los problemas estos que estoy comentando con el mando pero estos cacharros eran muy comunes ¿y qué es esto? bueno ahí veis que tiene el conector de Dreamcast y aquí tiene entrada de mando de Playstation entrada de mando de Satur incluso por aquí tiene un puerto PS2 para que le puedas meter un teclado de ordenador porque Dreamcast tenía su propio ordenador su propio teclado de hecho lo tengo por ahí que en realidad es un teclado normal y coherente es lo que pone Dreamcast pero bueno si te querías ahorrar comprar el oficial de Sega pues podías meterle aquí un teclado de ordenador para utilizarlo por internet cosa que yo utilicé bastante por cierto pues bueno pues estos adaptadores eran bastante comunes ¿cuál es el problema? que si tú coges esto metes aquí un mando de Playstation o un mando de Satur y se acabó el problema ¿ves? tú pones a jugar a un juego de lucha te pones el mando de Satur y eres feliz no hay un problema y es donde metes la Visual Memory donde guardas partida y aquí es donde aparecía un problema con el que los usuarios de Dreamcast tuvimos que convivir muchas veces por lo menos los que no nos adaptamos al mando como yo o buscabas un adaptador de estos que tuviera puerto de Visual Memory que lo sabía precisamente para evitar ese problema o rezabas para que el juego dejara cargar la Visual Memory desde otro mando entonces aunque tú fueras a jugar solo tenías que conectar dos mandos meter una Visual Memory en el segundo mando y tú jugar con el mando de Satur o Playstation o lo que fuera y rezar para que el juego hubiera sido programado para poder cargar partida desde ese segundo mando porque si el juego solo cargaba desde el primer mando estabas jodido la única solución que te quedaba era por ejemplo conectar el mando con la Visual Memory al juego cargar la partida quitar el mando meter el mando con el adaptador o jugar desde el puerto 2 con el adaptador este esas cosas son las cosas que no se cuentan ¿verdad? normalmente no, eso no se suele contar pero también había problemas en su época claro una cosa curiosa que si tenían las las Visual Memories era esto y que no se suele contar tampoco tú coges dos Visual Memories les quitas la tapita y dices tengo dos Visual Memories aquí y ahora haces así ¿a qué son muchos de vosotros no se os había ocurrido? iba a hacer un comentario inapropiado pero mejor no no, no lo hagas es que he visto eso he dicho uy pero que esto a muchos de vosotros no se os había ocurrido pero era algo que te venían propias las instrucciones de las Visual Memories ¿para qué servía esto? Topperganger ya nunca más moriré virgen ¿para qué servía esto? algo así déjate de verdulerías para que se... se conectan dos iguales ¿para qué servía hacer esto? para jugar a dos jugadores o para, por ejemplo en el jardín Chao en los Sonic Adventure podías intercambiar Chaos con esto entonces si veis cada jugador con una Visual Memory y podías hacer así Chaka intercambiar información también servía para intercambiar partidas tú tenías aquí tu partida de un juego se la querías pasar a alguien y hacías Chaka Chas y se la podías cambiar sin necesidad de usar la consola que esto está bastante bien porque era ingenioso como veis dices bueno ¿por qué no las enciendes? porque no tienen pilas ¿y por qué no tienen pilas? llevan dos pilas de estas de litio CR2032 exactamente la misma que lleva la Saturn y bueno son... depende de donde las compres pues pueden valer un euro una cosa así o dos euros o lo que sea el problema es que tú le compras una pila de esas a la Saturn y te dura dos o tres años una un chisme de estos lleva dos de esas y te dura pues unos días al cabo de unos días ya está esto diciendo que le cambie las pilas entonces tener que estar por lo menos una vez por semana si la usas habitualmente o cada semana tener que estar comprando pilas de estas y cambiárselas la verdad es que era un coñazo encima mira la tapita ahí lleva un tornillo y todo cada vez que le daría cambiar las pilas tenía que quitarle el tornillo meterle las dos pilas de litio y toda la vaina entonces ¿qué es lo que pasa? que la gente al final se daba por vencida le quitaba las pilas al cacharro y lo usaba sin sin pilas ¿y qué es lo que pasa? que si tú metes una visual memory en una Dreamcast sin pilas y la enciendes suena piiii y ese es el famoso pitido que suena en el Star Racing Transformer cuando cuidas al mando de Dreamcast que se convierte en lancha entre otros sonidos de la consola como el lector que por cierto mete bastante sonido ese que suena es guiño a la consola y el pitido ese que suena es el ruido que mete la visual memory cada vez que la encendías sin pila que era vosotros imaginaos cuatro mandos conectados cada uno con su visual memory si tenías cuatro visual memories y por supuesto le habías quitado la pila porque si ya era un engorro con uno imaginaos con cuatro visual memories mantenerlas vivas de pilas claro cada vez que ibais a jugar a cuatro por ejemplo a Sony Software lo algo de eso con las visual memory y encendías la consola pues se juntaba el pitido de las cuatro visual memory y te dejaba sordo era ¡Piii! ¡Dios! no sé por qué a Sega le pareció buena idea que el cacharro pitase y encima el altavoz lo lleva ahí lo lleva incorporado es decir te daba igual bajar el volumen de la tele porque esto pitaba igualmente sola esas son las cosas de Dreamcast que nunca se cuentan ¿no? de hecho yo creo que no sé si a ti te las he contado bueno tú sí te has sabido que piten pero sí sí me las has contado y alguna de las he idiotas no bueno cualquiera que haya tenido Dreamcast desde luego que sabe estas cosas os habéis dado por vencidos habéis descartado las pilas lo sabéis en verdad lo sabéis y chelada fuera las pilas no me importa y entonces aquello empezó a pitar y no sabíais por qué no sé si habéis asustado ¿a que sí? ¿a que os ha pasado? no os ha pasado a todos no os preocupéis pero bueno más cositas de la consola por aquí tengo algún cacharrillo más como el mouse el ratón este por desgracia no lo pude usar mucho porque SEGA se pasó este es el este es el navegador que te venía con la Dreamcast que por cierto venía en una caja CD pero yo me lo metí en una caja de juego de Dreamcast dice aquí un apaño este navegador es el que te venía con la consola que es la versión 1.5 ¿por qué la versión 1.5? porque SEGA pensaba sacar más versiones del navegador posteriores ese navegador no era compatible con el ratón bien entonces tú te metías en internet y sí podías usar el teclado de la consola pero el ratón no entonces yo me compré el ratón porque a mí me dijeron no pero no os preocupéis porque vamos a sacar más versiones del navegador y futuras versiones del navegador serán compatibles con el ratón de hecho esos navegadores salieron en Japón y en Estados Unidos pero aquí nunca llegaron ese fue el único navegador que tuvimos en sus servicios europeos de modo que el ratón este que tengo yo aquí que me lo compré para poder moverme por internet más cómodamente nunca lo pude usar para esta función o casi nunca porque ya al final de la vida de la consola de los últimos años que tenía internet ahí tenéis el ratoncillo en los últimos años ya de la consola lo que hacían era traerse aquí copiar piratear el navegador americano entonces ya metías la consola con el navegador pirateado para poder utilizar el ratón el problema es que si tú te metías con el navegador pirateado para usar el ratón por internet la consola ya no conectaba con el dream arena europeo y no podías utilizar las funciones propias online de la consola es decir los chats y servicios el dream arena era el portal que utilizaba la consola el portal propio es difícil entender porque hoy en día ninguna consola de estas lo usa pero bueno es como cuando tú conectabas la consola a internet ella te mandaba a este sitio al dream arena que tú tenías chats para hablar con gente como una página de inicio como una página de inicio una comunidad allí podías intercambiar trucos había sitios donde veías trucos podías intercambiar sabes partidas de juegos cosas así y luego tú aparte tenías tu navegador ponía la dirección de internet que quisieras y si el navegador era compatible y la Dreamcast era capaz de cargarlo te podías meter en cualquier página de hecho me acuerdo que cuando se caía el dream arena era teníamos una lista de pocas páginas que tenían chats que eran compatibles con Dreamcast porque era bastante difícil encontrar una cuyo chat el servicio de chat funcionase con la Dreamcast y me acuerdo que uno de los sitios a los que solíamos subir cuando el dream arena se venía abajo era el chat de las hobby consolas de la página web de hobby consolas entonces cuando él era gracioso porque cada vez que se caía el dream arena inundábamos el chat de las hobby consolas y empezaban los habituales de ahí a protestar allá viene el orden Dream arena a inundarnos esto y no tenéis acceso al IRC y palo pues era la hostia no funcionaba eso no funcionaba casi nada IRC ni leches y eso no funcionaba casi nada si no iban ni los vídeos pero bueno todo eso fueron durante años promesas de ay si en el próximo navegador vais a poder hacer este o aquello lo demás allá y luego nunca llegó nada de eso no dio tiempo pero bueno aquí queda el ratón por lo menos hay algunos juegos de Dreamcast que lo usan como el rey lo actico ni alguno más y bueno por lo menos ahí lo pude usar para algo me sirvió pero bueno ve comentando alguna cosa más tú si quieres mientras voy yo sacando otros cacharritos por aquí hombre es que según lo que has contado ahora me viene mogollón de recuerdos de mi de aquella época yo en internet pero no a través del Dream Arena aquellos señores en internet que por cierto yo ya utilizaba entonces el nombre de rascar si pero yo utilizaba el raza hispano que me metía a través de bueno podías entrar a través de web o a través de programas los scripts yo utilizaba alphalactic scripts que molaba un montón y te dejaba hacer de todo trabajabía con canales de todo incluso podías crear tus propios canales y molaba mucho y había de todo recuerdo que yo solía entrar mucho en uno que se llamaba Sonic Adventure obviamente que además seguramente sé que el show of the moon me está viendo ahí fue donde nos conocimos y te mando un saludo si te acuerdas del canal Sonic Adventure que hablábamos de un montón de cosas yo venía de un canal que se llamaba Rockets porque yo estaba en una especie de clan del Team Rocket y bueno una movida enorme no os voy a contar todo porque primero no tiene nada que ver con la drinca por 40 años aquí no tiene nada que ver con la drinca si me pongo ya a contar mis peripecias en el Dream Arena mis batallitas en internet que me pasaba el día allí pero es que me trae muchísimo recuerdo todo lo que has contado tú del Dream Arena me recuerda que yo no utilicé nunca el Dream Arena pero es muy similar porque es la prehistoria de internet página uno los primeros años pues bueno yo imaginaos mi Dreamcast todavía sigue funcionando ¿eh? era podía tirarme 12 horas moviéndome por internet hablando con gente haciendo cosas de esas y luego me ponía a jugar en la misma consola es decir la consola podía tener puesta ya digo más de 12 horas tranquilamente al día entre juego internet y todo y todavía me sigue funcionando que sí que hay Dreamcast que dan fallos que sí problemas de reseteos con la placa es un problema con la fuente por cierto por ahí tenéis tutoriales para arreglarlo ese es relativamente sencillo de arreglar lectores también hay formas de arreglarlo podéis investigar por ahí Dreamcast lo bueno que tiene es que por dentro es prácticamente como un mecano casi como una máquina de Lego es un diseño muy duro está hecho se la hizo así a posta para que fuera más fácil repararla y demás y ahorrar en en costes de reparaciones y cosas por el estilo entonces tú la desmontas y todo son quito el lector quito la fuente quito los conectores de los mandos todo se desconecta y se vuelve a conectar entonces es relativamente fácil de operar por dentro y de solucionar problemas como ejemplo como el de los el de los puertos de los mandos que a veces pasaba a la de mi hermano le pasa pero no quiere que se lo arregle no se fía de mí no se problema eso se arreglaba porque una de las plaquitas metálicas que tiene que hace contacto se doblaba entonces con un un palillo metálico pues se la ponía a la derecha otra vez y volvía a funcionar eran cosas muy sencillas Dreamcast tiene una lista de problemas de fallos técnicos habituales relativamente larga pero son fáciles de arreglar entonces con Dreamcast es con lo que muchos empezamos a hacer pillitos de reparación aunque yo en realidad ya venía de la Play 1 que también tela marinera la Play 1 incluso casi me atrevería yo a hacer de Dreamcast pero en aquel entonces no era quitarlo y hacer clic clac y se acabó pero bueno desde luego en lo que es diseño de la consola no se le puede poner el menor problema ya no solo el estético porque es es bonita es muy bonita si no ahí tenemos sus cuatro puertos para mandos heredado de 64 eso sí es algo bueno tenía que tener Nintendo 64 ¿verdad? no, no es que algo bueno no ya le hemos olvidado de 64 pero me repatea mucho porque parece que nos hemos olvidado de muchas cosas buenas que tenía insisto que Nintendo 64 es la mejor consola de la historia vale hija mía lo que tú digas pero una de las cosas que se le dio a Nintendo 64 pues era esto de los cuatro puertos para mandos que por cierto luego Play 2 dijo yo pa' que y se los tenía dos pero bueno Gamecube y Xbox por suerte siguieron el buen camino y bueno Dreamcast era una buena consola para jugar con gente tanto en casa con esos cuatro puertos como por internet yo jugué online varias veces sobre todo al al Fantasy Star Online y hombre a pesar del mod MS que tenía y de las conexiones que había entonces que yo tenía en la DSL de Telefónica este que por cierto era DSL o Tarifa Plana porque DSL en aquella época recuerdo que era algo que tenía muy poquita gente perdón Tarifa Plana Tarifa Plana al contratar la Tarifa Plana de Telefónica que menos mal que la pusieron porque aquello era si no tener que esperar hasta las seis de la tarde cada día para meterse de eso lo viví mucho pues y que tus padres te gritan ¿por qué estás tanto tiempo en internet? que es muy caro será a ti a mí a mí sí y lo de quita internet que tengo que llamar por teléfono o que yo que sé que estás tú jugando lo que sea y se te corta porque intentas con el cáncer y escuchas a tu madre hablando con tu abuela así porque no sé claro mi madre hablando por teléfono cosas así a través del ordenador te escuchas a través del ordenador del modem cuando intenta conectarse y entonces te quita tu madre quita internet y empiezas a ya pitarle las cosas las movidas de la época las baterías no os hacéis idea de la suerte que tenéis de no haber conocido pero bueno no sabéis lo que ha avanzado internet no os hacéis una idea esto es lo que te regalaban a contratar a Tarifa Plana de Telefónica aquí en España te regalaban el Planet Ring que era un juego y venía también el micrófono de la Dreamcast micrófono que tampoco se pudo utilizar nunca con el navegador porque no era compatible pero bueno pero bueno cosa de la época de Sega se podía utilizar en juegos por suerte si había juegos supongo que el Project Ring lo sería Planet Ring eso el Planet Ring lo sería porque trae micrófono un juego que no es compatible manda huevos sí por eso sí hombre el Chuchu Rocket fue el primero en funcionar online el primer juego online de consola que salió a la escala mundial que el Chuchu Rocket por cierto es una maravilla y eso te venía de regalo con la consola bueno pues vamos a sacar el micrófono para que se vea aquí está ahí viene la cajita con el este no tiene ningún misterio luego ya veis que el cacharro es como una Visual Memory pero sin pantalla así debería haber sacado tarjetas de memoria Sega de más capacidad ya ha puesto de más capacidad exactamente el buen apunto has dado ahí de más capacidad porque uno de los problemas de las Visual Memories es que como llevaba tanta historia tenías muy poquita capacidad entonces tenías que andar comprándote un montón si querías guardar partida que de hecho el Shenmue te cogía ya 80 bloques de espacio y poco más podías meter ya en la Visual Memory por eso perdí yo mi partida de Shenmue porque yo siempre he sido de hacer muchas copias de seguridad y como ocupaban tanto las partidas y tenía tan poco espacio pues no podía hacer copias de seguridad de la del Shenmue precisamente y fue la que se me borró del único juego de la que no tenía copia de seguridad porque jugaba un montón fue la que se me borró bueno pues este es el soporte del micrófono y luego ya veis que es esto no es un chupachús la bolita y un mini jack ahí entonces esto tú lo conectas aquí así vamos a ver si veo ahí está y este es el micrófono entonces tú coges entonces tú coges el mando coges tu Visual Memory te la pones delante y el micrófono al igual que el cacharrito de vibración que también lo tenía aparte como el del mando de 64 el micrófono se metía aquí veis como queda Visual Memory micrófono entonces lo estaba jugando y breco breco nos atacaron Charlie bueno pues estas cosas que luego a Microsoft esto le gustó y en la Xbox hizo lo mismo le gustaron muchas cosas de drink si le gustaron demasiadas cosas de drink muchas muchas cosas de hecho diseñaron muchas cosas tanto la Xbox original como la 360 intentando aparentar que eran los sucesores de Sega ¿para qué? para atraer al público de Sega cuando Sega dejó de hacer consolas para que la gente dijera ay mira Microsoft es la que ha cogido el testigo fueron muy listos y copiaron muchas cosas de Sega para que pareciera que eran ellos que luego también hay algunos rollos entre Dreamcast y Microsoft que deberías ir tú contando mientras yo voy guardando estos cacharros si bueno como ya he contado antes Microsoft había llegado a un acuerdo con Sega para poner el sistema operativo de Windows 12 el Dragon a Dreamcast y lo hicieron y hay algunos juegos que lo utilizan sobre todo juegos que son multiplataforma que son juegos de PC por ejemplo InfoQuake cosas así que están en Dreamcast cosas así pero es que la cosa fue más allá y es que ya cuando Sega estaba viendo que Dreamcast estaban las últimas no por nada sino la consola estaba vendiendo bien que no hemos hablado de la caída de Sega en eso ahora hablaremos cuando ya estaba la cosa regulín llegó mi consola y le dijo mira vamos a ayudar vamos a hacer un pasto por así decirlo nosotros vamos a hacer una consola la Xbox un trato vamos a sacar una nueva consola la Xbox y tal que os parece si los juegos de Dreamcast son compatibles con Xbox así vosotros podéis seguir sacando juegos que se puedan jugar tanto en Dreamcast para que todavía tenga la Dreamcast como en nuestra nueva consola y le dijo venga vale vamos a empezar a trabajar y tal y al final la cosa no fue exactamente así pero sí que hay muchos juegos de Dreamcast del final de su etapa que estaban en desarrollo y que se portearon a Xbox y que finalmente salieron en Xbox bueno también pasó con Gamecube y Play 2 también pero hay muchos que fueron directamente a Xbox como por ejemplo Toe Janier 3 o Space Dragon Horta por poner algunos ejemplos o Crystasy 3 o el caso más flagrante que es Shenmue 2 que Shenmue 2 salió en Dreamcast y salió en Xbox pero ojo ojo Shenmue salió en Dreamcast en Europa en Japón no y en Japón pero en América no ¿por qué Shenmue 2 de Dreamcast no salió en América? precisamente porque uno de los acuerdos que tenía con Microsoft Microsoft exigió que la versión de Shenmue 2 de Xbox fuera exclusivo de Xbox y claro para no perder el interés porque si ya lo tenían en Dreamcast la gente luego no iba a querer jugar en Xbox lo que hicieron fue decirles que no sacaran la versión de Dreamcast en América para no perder el interés ya se va a hacer cosas de Microsoft hubiera sido mejor si hubiese sido como la idea original que los juegos fuesen directamente compatibles con el mismo disco pero al final no sé si por motivo técnico o por qué no fue así si de hecho Sega estuvo intentando otras cosas ellos cuando anunciaron que dejaron de fabricar la consola dijeron no 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 esto no se acaba tenemos otros estamos buscando formas para que la consola continúe incluso se planteó la posibilidad de sacar aparatos híbridos con otras compañías por ejemplo pues yo que sé cosas en plan un vídeo una cosa así pero que también funcionan con juegos de Dreamcast cosas para poder perpetuar lo que es la consola aunque Sega deja de fabricar la máquina que otros sacaran hardware compatible con la consola y poder seguir sacando juegos y una de las ideas era la de Microsoft pero al final ninguna de esas cosas funcionó y ya sabemos todo lo que pasó es que la verdad es que es algo demasiado complicado luego hablaremos más en detalle de lo que es la caída de la consola y tal más cositas ¿quieres más que comentar algo más de la máquina o del de la época? de la época yo creo que ya directamente deberíamos hablar de la caída de Sega que es lo que toca no no vamos a hablar de juegos o juegos o la piratería que también fue interesante eso va implícito bueno no siempre es que el tema de la piratería en Dreamcast es muy particular porque digamos que realmente quien abrió las puertas a la piratería fue la propia Sega espérate porque de eso no te sobres espérate porque así se le filtró el freebooter no pero espérate ahora hablamos de ello es que ella se pierde y inicia 400 temas luego intentamos volver atrás y no perdemos el hilo totalmente bueno vamos a enseñar como son los juegos de Dreamcast esta vez no he traído muchos para enseñar en el vídeo porque por un sencillo motivo las cajas de Dreamcast son la cosa más frágil que existe es decir el pellejo de una mierda es 20 veces más duro que una caja de Dreamcast entonces no quiero andar moviéndolas mucho por ahí porque se cae una caja de Dreamcast al suelo desde 10 centímetros de alto y el trozo más grande es así que son de cristal de hecho en el Dream Arena en su día Sega vendía packs de cajas de Dreamcast las cajas europeas de Dreamcast entonces tenéis ahí el vídeo que ahora lo voy a poner ahí el link si lo pondré al final tenéis el vídeo de la de la colección nuestra de Dreamcast donde podéis ver todo lo que que de hecho no hemos comprado muchos más juegos aparte de la colección bueno no hay pues quiero decir hay algunos hay pero no es algo no son muchos bueno pues aquí tenéis un juego europeo de Dreamcast para los que no hayáis visto nunca uno desde fuera cajita azul como veis es más gorda tú lo abres y tiene dos formas de abrirla una por delante con el disco ahí delante y luego por aquí detrás lleva otro hueco que mirad en este tengo metido uno de estos Dreamcade 1.5 que esto estaba por todas partes o sea tenías teniendo 20 discos de estos ahí viene el manual y otro hueco para discos en la parte de atrás entonces estas cajas sobre todo morían por las esquinas porque el soporte de la esquina es terriblemente finito entonces simplemente a veces de abrirla y cerrarla a mí me ha pasado de hacer así esperemos que no me pase ahora de hacer así para abrirla y hacer esto y quedarme con él en la mano y digo pero si no ha pasado nada ¿por qué se ha roto? o sea tened mucho cuidado con las cajas de Dreamcast es gracioso porque hoy en día hoy en día ves no sé por qué debía ser algún tipo de almacén o lo que sea que cerró se ven muchísimos juegos de Dreamcast nuevos precintados pero es gracioso porque pocos de ellos tienen la caja bien es decir está precintado sin usar nunca pero todos tienen que si una estillana aquí que si se ha cascado por allá porque estas cajas no aguantan nada pero bueno los que vivís en otras partes del mundo no sabéis la suerte que tenéis he cogido el Virtua Tenis europeo porque aquí tengo el americano que por cierto nos dio nuestro buen amigo Rafael mandamos un saludo aquí tenéis el americano como veis es una caja de CD planita esto ya aguanta algo más aunque no mucho ¿verdad? no demasiado pero más que las de aquí aguantan y bueno pues tú lo abres en la portada es el manual igual que los japoneses y ahí está el disco con forma de pelotita de tenis esto es transparente para dejar aquí el logo de Dreamcast como veis se ve la carátula por detrás cuando tú lo cierras aquí queda no sé si se verá que no pegue reflejado se ve el logo de Dreamcast bueno pues esto es un juego americano de Dreamcast y esto es un juego japonés aquí tengo Sonic Adventure que como veis es exactamente lo mismo caja finita de CD esto transparente el logo de Dreamcast aquí con más naranja que blanco al contrario que la americana y por dentro lo mismo el manual es la portada y ahí está el disco pero bueno juegos pues en el vídeo de colección ahí enseñamos un montón aconsejamos recomendamos aquí tengo Sonic Adventure europeo esto hay que tenerlo es probablemente yo creo que el Sonic Adventure es un juego emblema con permiso del Chuchu Rocket es el juego más fácil de conseguir de Dreamcast lo podéis encontrar en cualquier sitio Chuchu Rocket es que te lo regalaban por lo menos aquí en Europa en otras partes pero aquí te lo regalaban con la consola o incluso en ofertas de algún tipo de comprar otro juego te lo regalaban ahí veis el disquito de Sonic Adventure curiosamente este Sonic Adventure que tengo aquí este disco el disco yo lo compré nuevo o sea es decir lo conseguí nuevo es nuevo este no ha tenido más dueño que yo pero la caja y el manual no porque cuando me lo compré yo lo compré de segunda mano al poco de comprarme la consola el disco no funcionaba estaba roto y la tienda que lo compré que fue un game además yo no sé por qué todavía no entiendo a día de hoy por qué pero vosotros fijaos la situación compréis un juego de segunda mano usado llegáis a casa no os funciona vais a la tienda y decís no me funciona y como lo solucionan cogen un juego nuevo lo desprecintan lo abren lo sacan el disco y os lo dan pues eso es lo que me hicieron a mí con Sonic Adventure no tiene mucho sentido a día de hoy no se haría no tiene mucho sentido pero es lo que hicieron cosas raras que pasaron pero bueno y aquí está mi Sonic Adventure mis besitos dale besitos a la Adventure que tú no tienes el 2 sí el 2 de Dreamcast tengo el 2 y el 2 edición cumpleaños el 2 de Dreamcast el europeo es bastante difícil de encontrar porque ya salió aquí al final de la consola y bueno también está esa edición del aniversario con la moneda que es la que tú dices que tienes tengo y de hecho estaba por ahí te la podías haber traído no eso ya lo señalé yo digo que juegos tampoco queremos enseñar mucho porque tenemos el vídeo de colegiación de los juegos y nos podemos tirar 3 días ahí enseñando juegos pero bueno títulos emblemáticos tenéis a patadas lo que pasa con Dreamcast es que la gran mayoría de los títulos emblemáticos están también en otras plataformas bueno gracias por adelantarte gracias por adelantarte pero bueno lo que iba a decir es que los conocéis de sobra Dreamcast lo que tiene no es como otras consolas que tiene alguna joya oculta que no se conoce mucho eso sí son siempre todos los sistemas pero no le pasa como otras consolas que dicen bueno esa solo tiene 10 juegos que merecen la pena y no hay más y dices que tontería has dicho porque luego en realidad hay como 90 o 100 juegos que no conoce nadie que son la leche como por ejemplo le pueda pasar a Mega CD o sistemas así que no tengan un catálogo excesivamente grande pero con Dreamcast no con Dreamcast la mayoría de los juegos famosos los populares se conocen los conocéis y como decía Ashley la mayoría de ellos han sido porteados ya a otras consolas a otros sistemas esto es una de las razones por las que cuando alguien me pregunta si merece la pena comprarse una Dreamcast hoy en día pues le digo hombre en su día no cabe la menor duda sí porque además al poco tiempo que estuvo en el mercado Dreamcast fue un catálogo impresionantemente bueno en su día fue espectacular porque es que cada mes te salían no uno te salían dos o tres juegazos de los que te venden la consola o sea capaces de venderte la consola cosas tipo Muu Sonic Sonic Adventure el Crazy Taxi Virtua Tennis cosas así prácticamente cada mes te salía al menos un juegazo era tremendo o sea el poco tiempo que estuvo en activo fue recibir joyas y joyas y joyas incluso juegos digamos menores o títulos de menor calado como era tal el salto técnico que había hasta eso eran flipantes es decir tú podías coger un juego de Fórmula 1 normalito el Monaco Grand Prix este de Dreamcast que es un juego del montón de lo que es la consola se lo ponías a alguien que venía de Play o de 64 o de lo que fuera y se quedaba así entonces hasta los juegos malos o mediocres o del montón de la consola eran capaces de dejarte flipado en la época y por eso la gente te dice tanto que el catálogo de Dreamcast era joya tras joya tras joya tras joya y dices hombre pues también hay juegos normalitos es porque en su día sorprendían mucho hoy en día claro y los ves y llegas y dices pues un juego de baloncesto o un juego de coche o guaya esta consola solo tiene la adventure y poco más Sonic Adventure y ese es muy poco más no en su día esos juegos de los que ahora dices yo para que quiero eso te quedabas así flipando incluso con conversiones de Play 1 que no había juegos que convertían directamente de Play 1 como el o cosas así o los Resident incluso eso se veía bastante mejor de hecho se veían incluso mejor que las versiones de PC y eso que algunos verían directamente de PC como el Resident Evil 2 que es de estos juegos que utiliza lo de Windows D fijaos porque cuando encendéis algunos juegos cuando ponéis algunos juegos os pone Powered by Windows D eso es que utiliza el sistema operativo de Windows que decías entonces incluso se estuvo programando una versión de comandos para Dreamcast eso lo sé lo sé de buena tinta no para Dreamcast se cancelaron bastante juegos es una pena de hecho se estuvo programando comandos 2 para Dreamcast y comandos el primero para Playstation y ambos se cancelaron es una pena pero bueno desde luego en juegos ya digo que tenéis lo que queráis pero ¿qué es lo que pasa? que esos juegos los juegos de segunda fila o tercera fila hoy en día nos van a sorprender hoy en día tener una Dreamcast uno de esos juegos os pasa lo que estoy diciendo lo vais a ver y vais a decir pues bueno un juego de coche un juego de lo que sea tal y los juegos principales los tenéis casi todos reeditados entonces ¿hoy en día merece la pena tener una Dreamcast? pues hombre eso se hace ilusión por lo que sea y yo que sé por jugar a las versiones originales de esos juegos pues vale pero Dreamcast es una consola que no te sirve realmente comprártela ahora hoy en día no es muy difícil muy difícil que te hagas idea de lo que era en su momento por mucho que te la compres ahora era una consola para tenerla en su momento y por eso se arrepiente tanto de no haberse la comprado me arrepiento muchísimo que después la he usado y le tengo mucho cariño y sobre todo he jugado a muchos de sus juegos ya te digo en radiaciones de otras consolas pero es que en su día era otra cosa me arrepiento muchísimo de no haberla tenido en su día es eso por gilipollas porque pude haberla tenido pero fui imbécil básicamente ¿has terminado de insultarte ya? no, me odio bueno pues es que es eso veis gente que dice la Dreamcast tampoco es para tanto yo me la he comprado y tampoco es para tanto te la has comprado ahora y luego ves a gente que hace ¡ay la venga! ¡cómo mola! que no sé qué no sé cuántos aparte al margen de personas que estén simplemente repitiendo lo que hayan oído otras la mayoría de la gente que te viene ahí diciendo que la consola es la hostia que es la que la tuvo en su día o que la tenía un primo o algo y la probaron en su día exactamente lo que no lo ha preocupado tanto es gente que se la ha comprado ahora por eso es a diferencia de lo que estoy diciendo antes hace un momento que es que cambia muchísimo el haberla tenido en su momento a conocerla ahora pierde totalmente el efecto un juego que me jode no haberlo jugado porque salió en Dreamcast pero no salió en Europa y ese juego tienes que jugarlo en una versión que se entienda no sé si salió en América creo que no creo que solo salió en Japón que es el me saldrá el nombre el Siman Siman sí te me decía el nombre de la cara de B pero no me acordaba del nombre Siman ese juego sé que me hubiera flipado en su día y me flipa hoy en día pero no lo he jugado nunca sea mal hombre del mar sí ese juego fue una maravilla para mí al menos a ella es que le gustan los juegos bizarros y raros y de cosas raras o sea no penséis que algún día lo jugaré o es que no sé cómo jugarlo porque es un juego tan rarito que además utiliza el micrófono y tienes que hablarle es que no sé ¿salió en América? yo creo que no no me parece que solo salió en Japón creo que a mí me suena haber escuchado al Siman hablando en inglés así que puede ser que saliese en América o que estuviera ya preparado para sí la cosa es que tienes que hablarle directamente y o tienes una perfecta pronunciación del inglés o poco puedes hacer es como el Hey you Pikachu en Nintendo 64 solo sale en Japón y tienes que hablarle en Japón al Pikachu es injugable para una persona que no sea nativa japonesa bueno esa Gaga también es otra cosa muy japonesa que tampoco salió de otro sitio eso sí que me jode era básicamente un simulador de Sega ese juego es una maravilla y además es la propia despedida de la propia Sega a sus fans y a su consola es decir un simulador de Sega que tú simulas en Sega sí no que sea un simulador de otra cosa hecho por Sega no no que se simulas en Sega pero es un cachondeo con un montón de personajes típicos clásicos de Sega que te cuentan la historia de Sega de aquella manera y es que es muy gracioso porque la trama del juego es un Sega que tiene que luchar contra una gran compañía que es Sony que es su rival y que son malos que no se llama Sony no se llama Sony pero es Sony y es bastante divertido si la verdad que Sega se tomó con bastante humor sobre todo en Japón en cuestiones de de publicidad y demás se tomó con bastante humor en la rivalidad con Sony yo creo que la mayoría conocéis lo de Segata Sanzhiro con el cohete que en el cohete ponía Sony y cosas de estas pero incluso si os ponéis a ver anuncios japoneses de Dreamcast por entonces presidente de Sega Japón que no recuerda al mismo no me acuerdo que sea de Japón yendo por la calle todo frustrado llorando porque todos los niños hablaban de Playstation y todos los niños querían Playstation y esas cosas son geniales ¿no se hizo semi mascota de Dreamcast un ejecutivo de Sega? sí es que no me acuerdo del nombre pero que hacía anuncio que salía por la calle llamando por las puertas ofreciéndole las Dreamcast a la gente y la gente le cerraba la puerta en la cara de cosas así era divertido pero no me acuerdo del nombre puñeta búscalo si quieres no hombre no voy a poner ahora a buscar en plan ¡eh! y la gente le cerraba que no me acuerdo ¡Gracias! ¿Qué? Gracias. 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 ¿Es la verdad? Así que en vez de ir a la tarde, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dreamcast es un trío? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¿CD? Si te dice que te dice, ¿verdad? ¡Demo, no tiene que disparar, con la applazión! ¡Demo todos los jugadores! ¡Demo a la verdad, ¿verdad? ¡Demo no creo! ¡Demo, no tiene que decirlo! ¡Algo, no tiene que decirlo! ¡Edame, ¿verdad? ¿Te voy a romper, ¿verdad? ¿A esto, no tiene problema? ¡Demo, no tiene problema! ¡Demo, no tiene problema! ¡Demo, sugero! ¡Demo, un trío! ¡Dreamcast! ¡Dreamcast! ¡No! ¡Dreamcast! ¡Drato! ¡Do María! ¡Dreamcast! ¿¡Dreamcast! ¡Suscríbete! Pero bueno, otra de las novedades de Dreamcast, otra de las cosas que le tenemos que agradecer es, sobre todo aquí en Europa, es empezar a venir con opción de 60 artes los juegos. Porque hasta entonces siempre no nos habíamos comido 50. Y después no nos seguimos comiendo también, porque Playstation 2, por ejemplo, también mantenía 50. No todos los juegos. Algunos juegos tenían opción de 60, ya empezaron a hacerlo, pero Dreamcast es la primera que empezó a ofrecer eso como opción en la mayoría de juegos. No en todos. Por ejemplo, Code Verónica no dejaba. Pero en la mayoría de ellos. Y no sé, yo creo que la verdad es que se le deben bastantes cosas a esta consola. Hoy en día cada vez que os pongáis a jugar online en una consola, se lo veáis a Dreamcast y tantas otras cosas. Otra innovación fueron, bueno, los discos. No son CDs normales, son GDROMs. Se estuvieron planteando utilizar el DVD, pero al final se torció la cosa. Bueno, son GDROMs que básicamente son discos de un giga, por eso se llaman GDROMs, porque son de un giga. Que tienen la particularidad de que se graban al revés. De fuera hacia adentro. Normalmente los CDs se graban de dentro hacia afuera. Entonces, con estas dos cosas, Sega pensaba que no se iba a poder piratear la consola. Porque dices, oye, un giga no cabe en un CD, y como los CDs se graban al revés, no puedes hacer un GDROM en una grabadora normal y sacarlo en Dreamcast. Eso pensaba ser. Eso pensaba. Le duró poco el asunto, porque, caray, ya puedes contar lo que estabas contando antes. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, yo estoy totalmente fatada en la memoria. ¿Se llamaba Freeloader? No, Freeloader. Bootloader. Eso, Bootloader. Bootloader era una aplicación que utilizaba la propia Sega para desarrollo, para cargar los juegos beta. Sí, que eso lo tienen en todas las consolas. Lo tienen todas las compañías, no es nada raro. Lo tienen todas las compañías en todas las consolas. O sea, en los kits de desarrollo tienes maneras de saltarte región, saltarte protecciones, todo para poder utilizar lo que sea porque estás trabajando. Bueno, no todas, porque de hecho Nintendo lo que hace es utilizar consolas de desarrollo para evitar precisamente que le pase lo que le pasó con más Sega. Pero en aquel entonces era costumbre utilizar esos discos de arranque para desarrolladores que lo metían en la consola y ya atracaba cualquier cosa. Ahí está. Pues Sega tuvo la mala suerte de que el suyo de Dreamcast se filtró. Alguien que tenía uno, lo dumpeó, lo filtró por internet. Y entonces pues todo el mundo podía tener su propio disco de arranque. Lo que es más allá todavía. Ya al principio tenías que bajarte el disco de arranque, meter el disco de arranque, luego meter el juego pirata. Pero es que la cosa se evolucionó tanto que los juegos, las ROM, bueno, ISOs pirata venían directamente con el Freelander, el disco de arranque incluido. Así que tú te bajabas la ISO pirata y directamente la metías y se lo tragabas. Sí, realmente este disco de arranque se filtró porque los estudios más pequeños lo que hacían era esto. Llevarles discos de inicio, mientras que los principales utilizaban deathkits. Porque hay deathkits de por ahí de Dreamcast, porque estaréis pensando en alguna opción. Pero si hay deathkits de Dreamcast, claro, eso para los estudios grandes. Entonces alguno de estos equipos pequeños debió filtrar o se le filtró uno de estos discos de arranque. Y lo que me decías, pues llegaron hasta tal punto de meterlo directamente en el juego y ya no te hacía falta ni chip ni nada en la consola. O sea, tú comprabas una Dreamcast nada más, sacas ya de la tienda, llegabas y le metías un disco de esos y funcionaba. Entonces eso le hizo bastante daño a SEGA. No fue quizá la única causa de la caída de la consola, pero aquí sobre todo aquí en Europa le hizo bastante daño. Porque aquí en Europa estaba muy implantada la piratería. Sobre todo después del paso de PlayStation 1. Y pues bueno, si la gente compraba la consola, una consola que a SEGA le costaba dinero fabricar, porque perdían dinero con cada Dreamcast que sacaban, esperando después recuperarlo con los juegos. Y lo que hacía la gente es que se compraba la consola y luego no compraba juegos originales, pues perdía dinero. Con cada Dreamcast que vendía perdían dinero. Pero bueno, hay cosas que pasan. Más cosas. Había un montón de ofertas de juegos especiales y tal, como aquel juego que te compraste tú al Mimen, que era un porcentaje del juego para la beneficencia. Bueno, un montón, algunas hubo. Había cosas chulas que no se solían hacer. ¿Lo cuento? Sí, cuéntalo. Estaba el Toy Razer, el Toy Razer lo sacaron aquí en Europa. Estaba el Toy Commander, que es uno de los primeros poderes de Dreamcast, y luego hicieron el Toy Razer, que es un juego de este tipo, pero de carreras. Así en plan, de pa' y pa' y pa' y cosas y cosas. Con online, además. Entonces, ese juego salió a precios muy reducidos. Me acuerdo que costaba 1.500 pesetas. Eso era nada. 1.500 pesetas es como 10 euros. Más o menos. Bueno, incluso a la época... 6 euros son 1.000 pesetas, 1.500... 9 euros, 10 euros. Era un juego físico en su caja y tal, lo comprabas en la tienda como si cualquier cosa. Pero es que encima, un importante porcentaje de ese juego, o sea, lo que no era para cobrir los gastos, lo donaban a Beneficencia. Entonces, me acuerdo cuando salió eso, que dije, hostia, qué chulo. Y yo compré el juego directamente, me daba igual de lo que fuera, pero lo compré directamente por eso. Dije, oye, un juego de Dreamcast tan barato, con online, y encima Beneficencia, pues, yo me lo compré el Toy Razer. Y la verdad que el juego estaba bastante bien. Me era bastante chulo, bastante gracioso. Incluso, una carrera online llegaba a echar y funcionaba bien. O sea, imaginaos un juego de carreras, o lo que sea, una especie de Mario Kart o lo que sea. Era sencillito, porque era un juego de bajo coste, pero por ese precio. Y encima con online, en aquella época. Pues, era bastante cosa aquello. ¿No? ¿Algo más que quieras comentar tú, antes de ir pasando a la debacle? Sí, el... Digamos, la de juegos de franquicias de Sega, que tuvieron, asomaron las orejas en Dreamcast, y al final no salieron, o salieron cambiados, como por ejemplo, el Echo Defender of the Future. Realmente, Sega tenía un... Le dio una vuelta de tuerca a sus franquicias, y a su manera de utilizar el mercado, de llevar al mercado sus franquicias, en Dreamcast. Sony, todos conocemos el cambio que dio, pero no fue el único. Y además, todas las franquicias que se originaron en Dreamcast, tienen un feeling especial diferente, que no la tienen ninguna de las otras consolas de Sega. Tienen, digamos, como una sintonía, no musical, general para todas. Un mismo ambiente, un mismo feeling, que muchos de los juegos de franquicias antiguos que se sacaron, lo mío lo tenía, como hemos dicho usted, pero solo... este Sony Adventure, o el Echo, también. Una cosa muy curiosa. Yo creo que siempre los juegos desean tener un ambiente especial, pero bueno. Sí, sí, siempre han tenido un ambiente especial, pero en Dreamcast, más especial todavía. Es distinto. Tú ves un juego, da igual de qué, ves un juego, sin saber de qué consola es, y si es de Dreamcast, se nota que es de Dreamcast. Aunque estén corriendo en otra consola. Por ese tal que tiene. Bueno, eso también se puede decir de otras consolas, como la 64. Tú lo sabes bien. Sí, pero no. No es lo mismo. Bueno. No hay una tónica general en 64, en general, en las propias franquicias de Nintendo, tan marcada como lo hay en Sega. Que no estoy diciendo juegos de otras compañías que salieran en Dreamcast, sino juegos de la propia Sega. No sé, algo difícil de explicar. Es un feeling. También hay muchas veces que viene gente y te dice, wow, Dreamcast es una mierda por si todos son juegos arcade y todo lo sé qué. No, a ver, tenía juegos arcade porque estaba la Naomi y los porteaban directamente de aquí. De resultado más fácil. Pero como comentaba, como me estaba comentando antes, Sega también se abrió mucho a un público más adulto, más casero. Y por ejemplo, Sonic Adventure, precisamente todo lo contrario, alejarse del arcade. O otros juegos buscando como el Echo, que tú comentas, lo que hacían era alejarse del arcade. O el Headhunter, pues como Headhunter, que era un estilo así, un Metal Gear, un juego de acción. O sea, precisamente lo que quiso es abrirse también a ese mercado doméstico con Dreamcast y aparcar todos los públicos. Y precisamente por eso, con esa idea, empezó a hacerse Shenmue. Que Shenmue fue a la vez el... el... toque de gracia de Dreamcast y también su toque de muerte. Es el canto del cine. Una cosa así, o sea, fue bendición y maldición al mismo tiempo. Shenmue, ya lo hemos hablado alguna vez, empezó a hacerse en Satur. Tendríamos que hacer un vídeo exclusivo de Shenmue. Sí, ya lo he dicho, lo he dicho yo antes, que vamos a hacer algún día un vídeo de Shenmue. Pero por resumirlo un poco, Shenmue empezó a hacerse en Satur, tuvo un coste bastante elevado ya entonces, en su época, pero como Satur pasó a mejor vida y en Dreamcast iban a conseguir mejores resultados, pues lo movieron a Dreamcast. El coste de Shenmue fue brutal. Brutal. Es decir, costó millones y millones y millones. Era el juego más caro de la historia hasta el momento. Y bueno, se puede decir qué podría haber pasado si Sega hubiera invertido todo ese dinero en hacer juegos tipo más sencillos, tipo Virtua Tennis o Crystaxi. Pues si hubieran salido a lo mejor y lo que se gastaron en hacerse en Mue a lo mejor hubieran hecho 20 o 30 juegos equivalentes a esos. de ese tipo de arcade. O sea, para que se hagáis una idea de la inversión que tuvo que hacer Sega en Shenmue y el problema es que luego no se vio no se vio devuelto. O sea, no sacaron beneficios, Shenmue vendió muy poco. Fue un pelotazo, una revolución, todo lo que tú quieras, pero vendió muy poco y la segunda parte todavía menos. entonces, con todo el dinero que se gastó Sega después de ver que Shenmue no les funcionaba fue uno de los principales clavos del ataúd de drinkas. Básicamente porque Sega se quedó en la ruina. Y eso fue ya y ya vamos entrando a la debacle, ¿no? La debacle de Sega. Qué triste. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo cuando me enteré, yo creo que lo comentaron en algún vídeo de pasada, pero precisamente en la tienda esa en la que iba yo de barrio. Me acuerdo porque además era gracioso porque allí la gente que iba la mayoría eran eran antisegas. La época de Saturno y todo eso se reían de todo lo que se le había deseado o lo que fuera. Entonces cuando salió Dreamcast les veías y eran como ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! Como diciendo ¿Quién pillara eso? Y luego para excusarse decían ¡Bueno, ya saldrá la Play 2 que será mejor! ¡Puf! Ya saldrá la Play 2 que será mejor. Me acuerdo el día que salió la Play 2 estaban allí todos en la tienda y estaban probando juegos. Los primeros juegos de PlayStation 2 estaban probando por ejemplo el Death of the Life y tenían un cacao entre ellos porque se veía mejor el Death of the Life de Dreamcast hay que tener en cuenta que era por directo que el de Play 2. Tenéis por ahí comparativas, podéis verlo. Que es porque como se hizo las circunstancias en aquel momento y porque es uno de los primeros juegos de PlayStation lo que tú quieras. Pero después de tanto rollo con ¡Ja, ja! Ya verás cuando salga la Play 2 cuando salió Play 2 resulta que estaba al nivel de Dreamcast y que algunos juegos incluso se veían peor. Y entonces estaban todos como bueno, vale pues ya saldrán más cosas bueno, pues no sé qué y muchos me acuerdo que más de alguno de ese momento concreto se acabaron comprando la Dreamcast al final en esos últimos momentos cuando ya estaba además más barata ya con la Play 2 en el mercado acabaron cediendo. Y también hay mucha gente que no se compró Dreamcast esperando a PlayStation 2 ese es otro tema. Hombre, ese es evidente por supuesto yo estoy hablando del caso concreto del sitio al que yo iba mucha gente la mayoría de la gente hizo eso veía Dreamcast y flipaba pero decía no no porque es Sega simplemente porque es Sega y me la va a jugar entonces me esperó la Play 2 y entonces eso es un caso de entre todos las mataron y ella sola se murió pues como yo digo entre todos las mataron y ella sola se murió porque entre esta la relación de la gente de me espero a Play 2 y el coste de Shenmue se la cargaron bueno y también hubo más problemas estaba el director de Sega que nunca me acuerdo como se llama que se murió y dejó de financiarlo y eso fue realmente lo que Iff eso fue lo que Iff eso fue si estas cosas que estamos contando era cada uno un clavo del ataúd lo de Irimahiri ya fue la bomba el hachazo la consola Irimahiri invirtió muchísimo dinero en Sega Sega estaba ya en ruina de antes después del paso de Satur y él prácticamente rescató a la compañía tanto es así que le pusieron de presidente no el que comentábamos antes de los vídeos no el que contábamos era un directivo pero no era el presidente no creo a ver si es que no me acuerdo el nombre pues eso pues se pusieron a Irimahiri de presidente entonces él se volcó con Dreamcast puso muchísimo dinero de su propio bolsillo era un empresario importante en Japón y apostó muy fuerte por la consola él salía allí en las revistas me acuerdo hablando de la consola de hecho está una de las demos de presentación de Dreamcast de las demotécnicas remodelaron su cara en 3D espectacular de una manera espectacular y ellos utilizaron como demotécnica en agradecimiento por todo lo que había hecho y claro mientras este hombre estuvo al frente de SEGA no había problema porque él llegaba y decía no, no todo esto tiene que salir sacar sacar cosas yo pongo el dinero no os preocupéis vosotros cread el problema es que no recuerdo si fue en el 2000 o 2001 este hombre murió por desgracia ya tenía una edad y tal y murió y en el momento que murió se acabó en ese momento ya dijeron en SEGA Japón se acabó en SEGA América no se enteraban de nada ellos estaban decían bueno pues la consola está vendiendo bien un día les llegó la orden de cese de la consola no sabían ni por qué ya os digo yo que fue por esto y con Niri Magiri murió ladrincas básicamente esa es la verdadera culpa de la muerte de SEGA realmente hombre tengo muchas pequeñas culpas pero eso es si hay que decir una causa directa es esa si SEGA llegó a esta situación de depender de esta persona para subsistir es por todo lo que se gastaron en SEGMUN todos los problemas de años anteriores y todas estas cosas pero esto fue lo que definitivamente hizo Yalza bombazo esa es la causa directa en cuestión de meses fue cuando SEGA dijo se acabó no podemos seguirla es que no podían seguir haciéndola o sea no es que ellos decidieran dejar de fabricar Dreamcast sino que no pudieron seguir fabricando Dreamcast porque si seguían fabricando Dreamcast tenían que cerrar la compañía no no es que no podían no podían era desaparecer no había más hubiera seguido un mes o dos meses más fabricando la consola les habrían ya a los acreedores y se acabó y ahí fue donde murió ese sueño nunca mejor dicho de hecho a la que lo dice lo del sueño el nombre de Dreamcast casi que no estuvo bastante tiempo planeado que se llamase Katana incluso una vez que ya la estaba la consola final y tal se llegó a presentar como Katana pero al final a última hora se cambió a Dreamcast aunque la gente solía gustarle más el nombre de Katana en encuestas que se hacían en revistas en la época y tal pero se cambió a Dreamcast y ya está Dreamcast pues sí y bueno desde luego además hoy en día dicen la gente no es que Sega se echó mucho a perder después de hacer consolas y tal no no Sega mantuvo un nivel de calidad mantuvo el mismo nivel de calidad durante años ya sacando sus juegos para Gamecube Play 2 y Xbox el problema es que a partir de cierto momento allá por 2005 una cosa así claro lo que pasa es que en esa época buena entre la caída de Dreamcast y este debacle que voy a comentar ahora de eso nadie se acuerda pero durante esos años que estuvieran sacando juegazos en esas consolas muchos de ellos nacidos en Dreamcast de eso no habla nadie pero bueno a partir del año 2005 pues cambian cosas en Sega y en el señor al señor Simon Jeffrey que tiene su lugar reservado en el infierno allí en tiene una silla preferente allí colocada lo pusieron al frente y básicamente hundió la compañía junto con otras personas a base de sacar juegos a medio terminar como el Sonic Genesis de Game Boy Advance o el Sonic 2006 o el Golden Axe Bees Rider y cosas por el estilo que fue lo que ensució la imagen de la compañía y todavía hoy en día seguimos arrastrando el percal que nos dejó aquel individuo bueno pero antes también había cosas tened en cuenta que Sega estaba saliendo de una catástrofe grande y diseñaba poco dinero precisamente por eso más valor tenía lo que sacaron vosotros fijaos en los primeros juegos que sacó Sega en otros sistemas cuando dejó de fabricar Dreamcast a mí que me digan que juego malo es de esa época tened en cuenta hasta 2005 que es digamos la época pues en la que empiezan a a actuar este tipo de diseño y este tipo de cosas tienen menos presupuestos tienen que recortar muchas cosas pero bueno tuvo la compra de Sammy que Sammy le puso mucho las riendas a Sega porque Sega era de bueno se hace da igual cuanto cueste da igual porque queremos hacer las cosas la hostia de Wai como Shenmue así fue como se arruinó así fue como se arruinó a base de firmar cheques para locuras no importa cuanto cueste esto va a ser la hostia vamos a hacerlo pero llegó Sammy que dijo tranquilito nosotros ponemos dinero si vemos que esto va a funcionar y esto va a ser rentable si no no vamos a poner dinero y a lo mejor este juego que estáis haciendo vamos a poner dinero para que lo hagáis no para que me lo malgastéis en brilli brilli así que me lo hacéis funcionar que esto pueda recaudar lo que puedas vender suficiente bueno para recaudar o más y ya y sigue pasando sigue pasando hay la pena porque en aquel entonces Sega tenía varias ofertas de fusión quizá la pena es que no optaran por la de Namco tener una oferta de fusión de Namco que hubieran sido las cosas muy diferentes que Namco es como Sega tienen la misma filosofía en Arcades muy parecidos a ellos se habrían llevado bastante bien al final Namco se fusionó con Bandai cuando Sega se fue con Sammy pero si Sega y Namco se hubieran fusionado imaginaos lo que hubiera salido de ahí y lo que nos hubieran traído probablemente se hubieran arruinado probablemente sí era gracioso porque probablemente las dos se habrían arruinado juntas porque era casi la misma locura pero Namco sobrevivió gracias a Bandai y Sega sobrevivió gracias a Sammy es como lo típico de dos amigos huerguistas borrachos que siempre están por ahí liándola y pasándolo bien que tú sales con ellos y te los pasas de puta madre pero luego tú eres una persona decente que el día que sales con ellos desfasas pero el resto del tiempo pues tienes tu trabajo tienes tu familia eres una persona decente y ellos son los eternos huerguistas pero entonces puede pasar dos cosas que ellos dos siempre estén juntos se queden solos y terminen destrozándose la vida pasándoles cualquier barbaridad o que cada uno pesque una tía que los tenga sujetos que hay que ver esta quemandona que no me deja la jefa hace nada pero es lo que te está evitando que tú estés tirando tu vida a la basura pues si, ahí lo ha explicado bien con ese ejemplo una tía o otra persona sí, bueno es un ejemplo pues nada ahí es donde terminó todo aquello yo me acuerdo lo que estaba comentando antes en la tienda del barrio yo me enteré allí porque ya digo que el dueño era un poco cabrón y una mañana llegué y él estaba muy sonriente digo, ¿qué le pasa a este tío? estaba muy feliz digo, ¿qué puñetas le pasa a este hombre? y estaba ahí tan contento voy a ir a tomarme un carajo y lo cuento iba yo con un amigo que además también tenía drinkas y estaba como loco con la consola bueno, pues nos fuimos y nos lo contó le dijo no se ha enterado no se ha enterado no sé qué que el SEGA ha dejado de fabricar la drinkas por supuesto que estaba de coña pero no luego no estaba de coña e incluso salió en la tele en noticiarios y demás creo que fue en la 2 si no recuerdo mal me dijo que lo había visto ahí y él estaba todo feliz es que no es poco hijo de puta para alegrarte de que se jodan era cabroncete era cabroncete pero bueno yo soy tú en la época y voy y le meto fuego al negocio pero eso es otro tema pero qué bestia es que me cae mal por las cosas él la verdad es que llevaba muchos años diciendo eso diciendo SEGA se va a pegar un batacazo SEGA se va a pegar un batacazo SEGA se va a arruinar SEGA se va a arruinar SEGA se va a arruinar y yo le decía entonces mucho antes de que saliera Dream casi quiera le decía Andrés porque se llamaba Andrés este hombre le decía Andrés si le está diciendo que se va a morir se acabará muriendo y si está todo el mundo igual es lo que decía antes de que todos lo mataron y eso se murió y así fue efectivamente durante años se estuvo que SEGA se va a morir que SEGA se va a morir y al final lo consiguieron entonces claro después de años de decirlo y de provocarlo porque este hombre era muy de venía a alguien a preguntarle por una consola de SEGA no te compres esa mierda que se va a ir a tomar por saco lo hizo con Saturn lo hizo con Dreamcast y digo pues si esto se está repitiendo en todas partes del mundo pues y era así pues era solo cuestión de tiempo que se fuera todo a la galeta es lo que tiene estas actitudes si pero si alguna vez vamos por la calle me avisas que le voy a partir la cara que bestia es bueno pues este tipo de actitudes es que no eres un buen vendedor si te dedicas a decirle a la gente no te compres esto que es una mierda eso mismo se lo decía yo le decía tú tienes aquí una tienda y tienes que vender o sea no puedes estar diciendo que lo que no te interesa a ti es una mierda pero bueno esos son otros menesteres si pero para que se veas una idea si alguna cosa que no te guste SEGA me parece perfecto que no te guste que prefieras otra compañía maravilloso de hecho yo en aquella época prefería Nintendo pero coño pero todo esto os lo digo para que os deis cuenta de como son estas cosas y de lo que estás lanzando mierda durante años sobre algo el efecto que tiene pero bueno que luego yo veo mucha gente llorando ahí ladrincas ahí ladrincas que pena porque SEGA dejó de hacer consolas tú te compraste las Saturno te compraste ladrincas no ah pues entonces de que te preguntas ya sabes por qué dejaron de sacarlas o sea si todo el mundo hubiera comprado esas consolas SEGA iría sacando consolas entonces ladrincas y a SEGA como desarrolladora de hardware y a todas estas se la cargó la gente decidiendo no comprar estas máquinas que estaban en su perfecto derecho por supuesto pero que al margen de causas de que si la campaña publicitaria de que si no trajeron aquí tal juego no sé qué el principal motivo por el que las cosas se van a la porra los productos de consumo y malos de entretenimiento se van a la porra porque la gente pasa de ellos y eso es una cosa que cada uno tiene que mirar el ombligo y asumir su culpa y hay que ver que pena Shenmue cuando van a sacar Shenmue 3 yo quiero jugar Shenmue tú compraste Shenmue en su día nuevo en una tienda recién salido no pues entonces ya sabes por qué no se lo han sacado comprártelo 10 años después en Ebay no sirve de nada SEGA o comprarlo de segunda mano o pedir ahora para que lo rediten hombre le vale la SEGA de ahora pero no es lo mismo si bueno ahora si lo compras es nuevo si lo reditan y lo compras pero bueno que ahí están las cosas que realmente Dreamcast digamos que fue víctima de muchas cosas y de los propios usuarios como es lógico también que será culpa de lo que hiciera SEGA antes o lo que fuera pero lo que decidieron no comprarla fue la gente hay que mirarla cada uno la culpa que merece bueno más cosas ¿queda algo más? hombre creo que de juegos hemos hablado poco no pero de juegos tenemos el vídeo de colección ahí ampliamos el detalle comentamos juegos algunos así menos conocidos y ahí tenéis cositas ¿más cosas? aparte de los juegos de la caída de los juegos que luego se portearon a otras consolas que ya lo hemos comentado no hay mucho mal creo pues bueno pues vamos terminando entonces creo que nos ha salido un vídeo larguito así que sí llevamos aquí ya unas cuantas horas y perdonad que no me se acuerde de los nombres de nada porque no me acuerdo estas cosas en guión de todo de cabeza y hay días que estoy más central y hay días que estoy menos central y total si lo que importa es la anécdota el nombre te lo puedes buscar en Wikipedia luego tú busca y te sale pones directo de SEGA te sale el nombre y ya está que actualmente son los Atomis por cierto que tienen también un gran historia de familia con SEGA actualmente sí ahora mismo digamos que SEGA está en buenas manos muy buenas manos está en un hijo bastante centrado del director de SEGA aunque no lo parezca porque todavía sigue atada por Samy y por otras cuestiones pero bueno eso daría para un vídeo aparte dentro de lo que cabe está en buenas manos que dice aquí las cosas que no debe no pasa nada eso no se sabe bueno esperemos conservar todos nuestros dedos ¿algo más que nos quede? ¿nada más? pues bueno vete despidiendo tú pues nada espero que os haya gustado bla 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 ya sabéis pondré por aquí al final del vídeo enlace al de la colección de Dreamcast y alguna cosa y ya más donde hablamos de los juegos no pongáis en los comentarios ¿no habéis hablado de juegos? pero si está allí el otro que de todas maneras seguramente más adelante habrá otro vídeo hablando de juegos de Dreamcast sí ya hemos dicho que haremos uno de SEGA hablando específicamente de SEGA algunos juegos en general y pues eso que vamos a poner la encuesta pues ya no quedan consolas de SEGA pues no sé ya veremos cuáles eran las que quedaban eran 64 Super Nintendo 64 Xbox y Play 2 sí pues no yo creo que no en el de 64 no estaba estaban Super Play 2 Xbox y Dreamcast entonces por Dreamcast bueno ¿qué metemos? 64 64 podemos meter otra no sé una portátil no tenemos ninguna ¿qué voy a más? que voy que voy a más yo veo a Poké ya decidiremos la que vamos a meter lo veréis ahí yo creo que 64 la 64 de tu infancia que estás deseando hablar de ella sí, yo quiero hablar de ella pero vamos a poner dos consolas de Nintendo en el mismo ¿y qué vas a hacer? si no vas a poner otra portátil vas a ser de Nintendo necesitamos ahí algo bueno ya veremos cuál metemos pero vamos ahí tendréis la tendréis la pierna porque le apetece a ella pues porque le apetece hacerlo pues eso en la encuesta ya la pondráis ahí en el Twitter y veréis las opciones que hay para que votéis la que queráis que ya evidentemente no podáis se desea ¿Tubograph? o sea, peceño ¿eh? nos vemos en siguientes vídeos despídete pues ya me he despedido hasta luego a la gente bla 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 planeta no planeta pues venga estar ahí pendientes de la encuesta de alguien y hasta la próxima ¡Gracias!